¡Suscríbete al canal! 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 máxima, que tampoco llega a los 40, súper bien, vamos a ver qué tal después, más adelante vamos a ver qué tal va a estar en el transcurso de los días, ahora lo que te voy a mostrar es el transcurso de las horas, a ver en qué momento va a ser, qué temperatura, así que arrancamos con eso, por favor, desde las 8 de la mañana, si a las 8 de la mañana vamos a tener 26 grados, 31 grados a las 10 de la mañana, a las 12, 35, 37 grados a las 2 de la tarde, a las 4, 38, en donde alcanzamos el máximo, y 37 grados a las 6 de la tarde, este va a ser entonces el desarrollo de las temperaturas según las horas, a disfrutar de este hermoso viernes que estamos compartiendo juntos. Y tras una lucha de más de dos años, Juana Mercado tuvo finalmente su reunión con la Junta Médica del Instituto de Prohibición Social, con una veintena de especialistas, fue advertida que la operación será compleja y riesgosa, que la cirugía será paliativa, porque se presume que su tumor puede ser congénito y que podría nuevamente crecer, lo importante es que la próxima semana, con mucho optimismo, ya será llevada al quirófano. Vamos con más noticias en esta primera tanda de informaciones, y tenemos que hablar de esta familia afectada en la zona de Tres Bocas, con el temor del desalojo, una familia pasa momentos críticos, teme estar en la calle en los próximos días, su casa se encuentra en la zona de obras de la construcción del túnel en Tres Bocas, y quieran o no, deberán abandonar su vivienda para la continuidad de los trabajos, ellos resisten a dejar lo suyo, y es por eso que el caso llegó a instancias judiciales, para su mala suerte la justicia dictó el desalojo de la familia, que tiene una interante aquejada de cáncer. Hablemos ahora de este ciudadano uruguayo que va a ser, o que está siendo investigado, una minuciosa investigación se inicia en relación a la detención del ciudadano uruguayo en el departamento de Amambay, que transportaba un arma de grueso calibre y municiones. José Enrique González Silveiro se presentó ante la fiscalía, pero se actuó de declarar. El mismo es investigado por su presunta vinculación con grupos criminales que operan en el norte del país, y la razón de su presencia en Paraguay se presume, es que junto con su banda planeaba un gran atraco. Bueno, y vamos a hablar de esto que se encontró, la casa, la casa del cautiverio. En Pedro Juan Caballero fue hallada la vivienda en donde mantuvieron cautiva a una empresaria brasileña. Del sitio se confiscaron diversas evidencias que confirman que la misma fue retenida en el interior por el breve tiempo que duró el secuestro. Con este procedimiento se confirma que ella permaneció todo el tiempo en suelo paraguayo hasta que fue liberada sana y salva sin que se pagara el rescate. Y en el cuarto barrio de la ciudad de Luque, dos viviendas fueron allanadas en simultáneo por una comitiva de antinarcóticos de la policía. Esto en el marco de la lucha contra el microtráfico. En ambas casas fueron encontradas drogas, armas y proyectiles y sus propietarios en consecuencia fueron detenidos. Las viviendas funcionaban supuestamente como bocas de expendio de drogas y fueron desbaratadas durante estos procedimientos. Situación de persecución y captura en la zona de Ciudad del Este, en la zona de Alto Paraná. Observen las imágenes, cuatro delincuentes que estaban a bordo de un automóvil asaltaron a varias personas en la vía pública. Esto en el este del país. Una de las víctimas reaccionó y persiguió a los marginales, dándole las indicaciones a la Policía Nacional. Esto, tras una intensa persecución, logró la detención de dos personas que estaban en el vehículo utilizado para el atraco. Uno de los sospechosos es un guardia de seguridad, quien sería el cabecilla de la banda. Bueno, vamos a hablar de este auto robado que apareció en Mariano Roca Alonso. Fue utilizado para el asalto a una gasolinera. Una familia anunció que dos personas llegaron a su domicilio de Mariano Roca Alonso para robar un automóvil. Encañonaron al dueño de la casa y lo obligaron a entregar el vehículo. Además del auto, se llevaron teléfonos celulares. Según una de las afectadas, le robaron el vehículo a ocho días de haberlo comprado y antes de que pagara la primera cuota. ¡Qué bárbara! Según datos que obtuvo, su vehículo fue utilizado por delincuentes en el asalto a una estación de servicio ocurrida en Moracueluque. Y los motos asaltantes siguen atacando sin piedad alguna en el barrio Cagururui de Encarnación. A cualquier hora del día, las principales víctimas, los estudiantes que viven atemorizados, en las últimas horas atacaron a una mujer quien vivió así momentos de terror. Las imágenes obtenidas muestran las características de los autores quienes serían peligrosos ex convictos. Atención a los papás y a las mamás que están viendo el programa porque tienen que llevar a sus hijos a la vacunación. Hay una campaña de inmunización que va destinada netamente para los niños de completar así el esquema antes del inicio de clases. No solo como un registro de los colegios, que es un requisito fundamental, sino para que estén inmunizados en esta pandemia. Según explicó la jefa del programa ampliado de inmunización. La campaña sigue vigente tanto en el décimo octava y décimo octava región sanitaria, como en los otros centros asistenciales. Por lo que se exhorta a los padres de familias a llevar a sus chicos para que reciban las dosis correspondientes. Más denuncias de extorsión tras la detención del funcionario del juzgado no laboral de Limpio, Cristian Borja, junto a dos abogadas durante una entrega vigilada de dinero, apareció otra denuncia en contra del hombre. Según el acta de la comisaría novena de Limpio, el 20 de noviembre del 2020, Borja recibió cuatro millones de guaraníes para dejar sin efecto una orden de detención en contra de un joven de 21 años. Otro revés para el número dos. Si hablemos de este caso de Hugo Javier, que continúa un tribunal de apelaciones, confirmó a la jueza María Elena Cañete en la causa contra el gobernador de Central, Hugo Javier González. Con esta determinación podrá realizarse la audiencia de aplicación de las medidas de cautela que solicitó la Fiscalía para el jefe departamental. Asimismo, los camaristas advirtieron a los abogados defensores del gobernador Andrés Casati y Arturo Daniel a abstenerse de presentar otros recursos dilatorios porque son pasibles de recibir sanciones. momento de agradecer a los amigos del Grupo Cavalaro que están... 5 de la mañana con 47 minutos. Pau, estaba hablando de Hernán porque Hernán está musicalizando. Acá algunos dicen que salen vacaciones, Hernán. Está ahí con... Muy buena la... Y hoy está con todo, entonces ¿por qué se va de vacaciones? Creo, no sé, acá nomás escuché vía rumor. No sé si está confirmado eso, pero por supuesto Hernán y Lorenzo Narasolande son nuestros grandes compañeros que están musicalizando siempre en la mañana de cada día. Y hoy le estamos poniendo así energía a tu mañana para que te despiertes con todo. Fue capaz una mañana medio difícil, una semana medio difícil, pero hoy estamos arrancando con todo lo así porque es viernes. John Bon Jovi. Bon Jovi, me encanta. Buena música para ustedes también en esta mañana. Bueno, aparte de todo lo que tenga que ver con lo musical, por ser un viernes, por ser un fin de semana, por supuesto que el protagonismo en este inicio del programa tiene que ver con las noticias y todo lo que ocurre en las últimas horas. Así mismo, por eso vamos con Aníbal que ya tiene los últimos detalles. Y ya lo estuvimos comentando. Los vecinos del barrio Jara están muy preocupados porque la zona se convirtió en una zona roja porque se suceden los actos delictivos en este conocido barrio capitalino. En una semana, por ejemplo, ya se produjo un par de hechos de robo. En esta ocasión una conocida librería ubicada sobre la calle Concordia fue asaltada por delincuentes. Uno de ellos simuló ser cliente, ingresó al local con una mochila del que sacó un arma de fuego. Y por supuesto redujo con ella el arma a los propietarios y demás compradores. Luego del hecho subió a bordo de la motocicleta, junto con su acompañante, por supuesto, para darse la fuga llevándose consigo dos millones de guaraníes más algunos aparatos celulares. Las víctimas declaran que el barrio, como ya dijimos, se convirtió en los últimos tiempos en una zona roja. Por su parte, efectivos de la Comisaría 19 Metropolitana refuerzan los patrullajes y alegan que los delincuentes son personas adictas a las drogas que cada vez actúan con mayor violencia. Estamos con mi hermano trabajando y entra una persona bien vestida. Asumimos que era un cliente en ese caso y después de una vista, o sea, empieza a ver el negocio, ve la cantidad de personas, saca un arma de un bolsón que trajo y me apunta a mí y después dice todos al piso. Yo me agacho en mi caja, que se puede ver ahí, ¿verdad? Me agacho a mi hermano que estaba al fondo, también se agacha y un cliente que lastimosamente estuvo en el momento, también se agachó. Todos nos estuvimos en el momento en el piso. A mi hermano le requirió el celular que tenía en la mesa, que era nuestro corporativo. Por suerte, el resto de los celulares quedaron a salvo. Y después se acerca la caja, abre la caja, en ningún momento yo toco la plata, solamente él. Abre nuestra caja, retira todo el dinero completo, empieza a retirar las monedas y el segundo atacante que estaba afuera le empieza a acelerar, le dice vamos, vamos, vamos. Y después, en ese momento, él se da cuenta de mi cartera atrás del mostrador, me pide mi cartera y lleva mi cartera. Y mis documentos, por suerte, pude recuperar, o sea, mi billetera me dejó, ¿verdad? Y eso, después salieron y ya cuando salimos la moto se estaba yendo. Un testigo también estuvo acá, un cliente que casi entró, dijo que se fueron hacia General Santos, pero creo que Concordia sale o no, no me acuerdo muy bien, pero sí se fueron, les persiguieron tres cuadras más, pero no le llegaron a alcanzar. Después vino la policía con una respuesta muy rápida. Después vinieron también los de criminalística y también los de, creo que es la sección de robos y hurtos, creo que es también de la policía, y todos muy eficientes. Un sujeto de cutis moreno, estatura mediana, con quepis negro, una remera a rayas color blanco y negro, ingresa al local y un bolsón sustrae un arma de fuego. Y le apunta a la humanidad de la chica y le exige la recaudación del día y el celular que tenía consigo la señorita. La problemática es que alrededor de Barrio Jara estamos rodeados de lastimosamente adictos. Hay muchas villas, barrios llenos de consumidores de estupefacientes. Y esas personas es lo que normalmente vienen y cometen sus actos delictivos en la zona. Ahora reforzarán los patrullajes. Y hacemos lo que podamos. Patrullamos hasta más no poder, como se dice, con los recursos que disponemos. Bien, y también hablábamos fuera de aire con los compañeros de que por suerte no había niños, porque hoy por hoy los chicos están yendo a comprar sus útiles escolares. O sea, había altas posibilidades de que hayan niños inclusive, así que bueno, a atender un poquito más esta zona que está complicadita. Ahora vamos a hablar de este caso, el caso de Juana Mercado. Ya habíamos adelantado, ahí la vemos. El Calvario de Doña Juana Mercado, al parecer, llegará a su fin. Luego de una lucha incansable de dos años, la paciente tuvo una reunión con aproximadamente 20 especialistas del IPS que se encargarán de su cirugía, que será compleja y riesgosa. Ya tiene un tumor en la cabeza. Antes de entrar al quirófano, se le explicó que pasará por una evaluación y apoyo psicológico para poder afrontar el difícil procedimiento. Ella está confiada en que todo saldrá bien, pero señaló como reflexión que nadie merece este trato de esperar años para ser atendido. Lamentó que muchas personas se quedaron en el intento. Ya, como decía, depende de mí lo más allá de lo que serían las fechas para fijar. Participé en la Junta Médica. Me explicaron cuáles son las intervenciones que se me van a hacer. Y fueron unos 20 doctores cirujanos aproximadamente los que me recibieron, de los cuales 15 van a estar para mi cirugía. Y me explicaban que voy a ser tracheotomizada y voy a necesitar también una gastrotomía para poder alimentarme y para respirar serían los dos, ¿verdad? Aparte de que se va a entrar por la parte frontal de mi rostro para poder llegar al tumor, que sería acá, ¿verdad? Esta parte. Entonces, eso es un poquito difícil también de aceptar. De hecho, yo ya estoy preparada. Por eso también, justamente, hace bastante tiempo estoy luchando para conseguir esta cirugía. Pero es difícil también porque luego va a ser una vida totalmente diferente. Bueno, luego de dos años, imagínense toda la espera que tuvo que llevar adelante y ojalá que esta cirugía salga lo mejor posible. Le deseamos lo mejor a Doña Juana. Ahora, vamos a los números del COVID. Vamos a las placas, por favor, para poder presentar el reporte del Ministerio de Salud. El día de ayer se procesaron 8.507 muestras, 2.904 vieron positivas. Hasta el momento tenemos un total de confirmados de 618.815 personas. Se sigue manteniendo, como dijo Aníbal, las cifras. 50 fallecidos, lastimosamente. Ese rango no está bajando. Estamos hablando de un total hasta la fecha de 17.801 personas. Ahí tienen las franjas etarias y las personas que lastimosamente se vieron afectadas perdiendo la vida ante la situación del COVID-19. Vemos los internados. Tenemos 1.039 internados, de los cuales 190 están en la unidad de terapia intensiva. Estamos viendo los no vacunados, los que tienen dosis completas y los que tienen dosis incompletas. Este es el reporte que da siempre el Ministerio de Salud de manera diaria. A seguir cuidándonos, gente. A utilizar el tapabocas, a tratar de mantener el distanciamiento y, por supuesto, el lavado de manos. Porque estas cifras, si bien descendieron en la cantidad de personas contagiadas por día, todavía el número de fallecidos e internados no está descendiendo. Seguimos nosotros ahora con Aníbal Espinola. Estamos a 5 minutos de las 6 de la mañana. Y déjenme decirles que todas las esperas, por supuesto, tienen un final. Y volvió la pasión del pueblo paraguayo. Volvió el fútbol. Y vos no te lo podés perder. Disfrutaba el torneo de apertura en exclusiva por Tigo Sports. Y accede a lo mejor de nuestro fútbol local con tu plan de TV por 99.000 guaraníes durante 4 meses. Además del fútbol, entuba tus pantallas por Tigo Sports. Bueno, y el lunes es el Día de los Enamorados. Así que me imagino que entre hoy, viernes, mañana, sábado, el domingo y el lunes, estás preparando el regalo ideal. Así estamos. Este es el espíritu del viernes. No importa si es a las 5, las 6, las 7. No importa. Vos estás, le metí, le metí, le metí. Porque hay que disfrutar del viernes desde el principio, ¿verdad que sí? Bueno, es momento de actualizar meteorología porque mucha gente se dice, eh, está ahí, está ahí. No es un poco ponerse ahí nomás con la música. Como que no le vemos ahí. Oye, estoy con dos. Viernes demasiado, estaba esperando el viernes, se nota. Bueno, vamos a actualizar los datos de meteorología porque mucha gente tiene que salir de su casa, tiene que salir actualizada, así que vamos a eso. Muy bien, es momento de contarte cómo está la temperatura hoy, cómo va a estar también en el transcurso del día para que vos salgas bien preparadito ya de tu casa. Así que vamos a eso, por favor. Aquí que aparezca. Muy bien, la marcha. 26 grados 2 de temperatura tenemos en este mismo momento con 0% de probabilidades de lluvia, la humedad es del 53%, la mínima será de 24 grados y la máxima de 38. Esto entonces es lo que nos espera hoy para que salgas bien luqueadito, preparado. No va a ser tanto calor, tampoco va a ser tanto fresquito como en días anteriores, así que está agradable, lindo luego este viernes, ¿verdad que sí? Bueno, ahora vamos a ver con el pasar de las horas cuál va a ser la temperatura, en qué momento va a ser qué temperatura para que tus actividades también las vayas organizando. 26 grados tenemos a las 8, a las 10 tenemos 31, 35 grados a las 12 del mediodía, 37 a las 2 de la tarde, a las 4, 38 en donde llegamos a la máxima y 37 grados a las 6 de la tarde. Esta entonces va a ser la temperatura según el paso de las horas a disfrutar del día. Pero ahora vamos a prepararnos ya para mañana, te vamos a adelantar cómo va a estar el clima mañana, si tenés algo que hacer el sábado, esto es lo que te espera mañana. Mañana entonces tenemos una máxima de 36 grados, con 10% de probabilidades de lluvia, se nota inestabilidad en el clima, la humedad será del 44%, la mínima de 24 grados, entonces y la máxima que ya hemos dicho de 36. Esto para mañana sábado, señores, señoras, señor, a prepararse. 36 grados de máxima, 24 de mínima, lindo, lindo va a estar. Esa inestabilidad que se ve ahí con 10% de probabilidades de lluvia. Ahora vamos a ver en el interior del país, vamos a hacer un recorrido, porque mucha gente, yo sé, que va a ir al interior, por suerte, hay que ir a recorrer nuestras ciudades, son tan lindas, y también muchas están muy bien preparadas también para la parte de recibir turistas. Así que vamos a Concepción, con 23 grados de mínima, amanecimos hoy con 38 de máxima en Concepción, así que esto es lo que nos espera con el clima en Concepción. En Pedro Juan, en Caballero, sin embargo, tenemos 22 grados de mínima, 34 grados como máxima, se ve el clima nubladito. San Pedro nos espera con 23 grados de mínima, 38 grados como máxima en San Pedro, para que también te vayas preparando si es que vas por ahí. Coronel Oviedo nos espera con 23 grados de mínima hoy, y 38 de máxima, para Coronel Oviedo, para la gente que está en esta zona. Ciudad del Este, yo sé que mi amigo Chiche va a estar por ahí, atendeme Chiche, 22 grados de mínima tenés hoy en Ciudad del Este, y 35 de máxima, calorcito, bien. En Encarnación, tenemos 23 grados de mínima, 37 grados de máxima, vamos a estar con nuestros amigos de Encarnación, también haciendo el enlace en contacto para ver qué tal el fin de semana por ahí. Pilar, 24 grados de mínima, 39 grados como máxima en Pilar, así que si vas a disfrutar también ahí de la playita, es lo que te espera. Puerto Olimpo, 23 grados de mínima, 38 grados de máxima, aquí aparecen algunas inestabilidades en el clima. Mariscal Estigarribia, 23 grados de mínima, 39 grados como máxima, también con un poco de inestabilidad ahí en el clima. Y en Pozo Colorado, ya cerrando esto, con 26 grados de mínima y 38 grados de máxima vamos a estar hoy, así que si vas por esa zona o si sos de ahí, ya sabés. Ahora vamos a hacer un extendido, ¿les parece? Vamos a ver un poquito en los siguientes días cómo va a estar hasta el martes. El domingo, ¿qué nos espera? Bueno, el domingo tenemos, te cuento, 5% de probabilidades de lluvia con una mínima de 24 grados y la máxima que será de 35. El lunes vamos a tener también un clima nubladito con 8% de probabilidades de lluvia, la mínima será de 24 grados y la máxima de 36. El martes ya aparecen las gotitas, ¿sí? Con 17% de probabilidades de lluvia, la mínima será de 25 grados y la máxima de 36. Así que este es el pronóstico ya para que vayas organizando tus actividades la siguiente semana, en los primeros días por lo menos, ¿sí? Ese fue el clima actualizado por Meteorología. Ahora volvemos a la noticia que nos trae también a nuestros compañeros. A ver, ¿a quién tenemos? Estamos con nuestros compañeros también en un enlace en un ratito. En un ratito vamos a estar con eso, pero bueno, siguen enviando también sus mensajes. Ya tenemos el WhatsApp habilitadísimo. Muchos mensajes que nos están llegando, fotos también. Y quiero también alentar a los chicos. Ya muchos nos estaban escribiendo que la próxima semana empiezan las clases. Otros decían, buenos días, estamos empezando a practicar ya para lo que va a ser la próxima semana. Muchos ya se están empezando a despertar tempranito después de mucho tiempo que se despertaron tarde. Así que fuerza para los chicos que están ahí. Último momento, últimos días de despertarse tarde, ¿verdad? Y bueno, fuerza para lo que se viene. Por fin volvemos a las clases presenciales. Bueno, vamos a Aníbal, ¿les parece? Bueno, hace un par de semanas atrás lamentábamos el fallecimiento de una joven de 18 años en la costanera de Asunción porque se apoyó, se recostó por una columna que había sido, estaba electrificada. La joven se lo electrocutó. Obviamente terminó falleciendo. Fue un tema de discusión de quién es la responsabilidad o no. Ahora Mariano López nos va a reportar del mercado de abasto porque otro joven también murió electrificado al salir del sanitario. ¿Qué pasó, Mariano? Buen día. Hola, Aníbal. ¿Cómo le va, señor? Buen día. El saludo a vos, a todos los compañeros y a los televidentes. Efectivamente, Hugo Estela es el fallecido. Su cuerpo todavía se encuentra en el interior de esta frutería donde el joven trabajaba. Su familia ya llegó y esto ocurrió aproximadamente, se estima que luego de la medianoche, entre las 12 y la 1 de la mañana, ya horas después, a eso de las 2, 3, es que vienen los compañeros de trabajo para poder abrir la frutería aquí en el mercado de abasto y es ahí donde se encontraron con el cuerpo ya sin vida de Hugo Estela, de 34 años. Ya llegó hace minutos nada más la comitiva forense, también gente del Ministerio Público para poder relevar, por supuesto, la información y hacer el levantamiento del cuerpo. En este lugar, Mercado Central de Abasto, donde apenas llegábamos, Aníbal, compañeros. Algunos permisionarios ya nos comentaban el tema de la instalación eléctrica, muchos están preocupados. Por ejemplo, allá nos estaban contando recién que tienen que colocar los reflectores ahí por ese poste y ese poste a veces corre, dice. O sea, nada más hablando del tema de la precariedad y de un lugar de masiva concurrencia que se encuentra en estas condiciones. También está ahí la gente de la Policía Nacional y está acá conmigo Javier. Javier, ¿te puedo molestar un ratito? Estamos en vivo para la mañana de cada día. Ahora, un ratito más. Gracias, gracias. No te preocupes. Javier es el hermano de Hugo que nos estaba justamente comentando los detalles. Y acá está la gente de la comisaría que interviene. 34 años tiene a Aníbal. Dicen que es una persona que toda su vida trabajó acá en el mercado de Abasto. De hecho, él vivía prácticamente en este local, ahí en el entretecho, te voy a decir, en la parte de arriba tiene su dormitorio, la parte donde él estaba descansando. Y la sospecha es que entre bajarse o subir para asearse, para darse una ducha en horas de la noche, es donde sufrió esta descarga eléctrica. Aparentemente, producto o en contacto con un electrodoméstico. Es la sospecha que se tiene, pero sí todo en el contexto de lo que podrían ser instalaciones precarias acá dentro del mercado de Abasto. Bueno, María, no te dejamos, porque esto está en pleno desarrollo. Ya sabemos lo que van a ensayar las autoridades, la instalación en el interior de cada local es responsabilidad del locatario, del dueño, pero eso nos obsta a que las autoridades, ya sea la ANDE, la municipalidad, constantemente estén verificando las instalaciones eléctricas, porque no solamente ahí se encuentran los permisionarios, los locatarios, sino que también miles de personas a diario están circulando en el mercado central de Abasto. Sí, señor, de hecho pasó también, como te decía, los permisionarios, cuando llegamos y más adelante vamos a escucharles también a ellos, nos contaban, por ejemplo, el caso de un niño que dice que días atrás también recostándose, tocando así uno de estos postes acá de los tinglados, también dice que le quemó la mano, la corriente eléctrica que tenía había sido uno de estos pilares acá de los tinglados. Así que, como te decía, después ya hablando con los permisionarios, van a reclamar ellos porque tienen ganas de hacer un poco el pedido a las autoridades de Aníbal. Bueno, perfecto, Mariano. Volvemos contigo cuando tengamos mayores datos. Muy amable. Dale, señor. Adiós, adiós. Bueno, ahora la presentación de los diarios. Bueno, muy bien, vamos a continuación a la etapa de los diarios aquí en la mañana de cada día en esta jornada de hoy, viernes, ya fin de semana en este 11 de febrero. Vamos rápidamente a la... Sí, vamos a la portada del diario de ese color, por favor. A ver si mostramos. Para poder darles toda la información, tenemos en este caso tapas y contratapas. Y por supuesto, medios impresos y medios digitales. Arrancamos, viernes 11 de febrero. Estas son las noticias de hoy. Fiscalía pide informes de inteligencia sobre Carte. Solicitase preglas datos de actividades de los últimos 10 años. La solicitud fue realizada por el fiscal Osmar Legal. Este recibió oficialmente copia de la presentación de Yusio. Aparece causal para su inhibición en el caso. Hace cuatro meses está congelada otra denuncia de Efraín Alegre contra HC sobre presuntas declaraciones juradas falsas. Ministro del Interior arrimó más cuestionamientos sobre el tema. Colorado NTT define el lunes postura sobre el juicio político de Osandra Quiñones. Blas Llano del PLRA dice que oposición no debe meterse en Interna Colorado. Vamos a la foto. Politiquería ronda zona del nuevo puente. El puente Chacoí. Ah, que está en pleno proceso de... Construcción. De construcción, sí, sí. Debería terminar este año. Debería. Debería. El... A ver, dice... El caserío que se va formando en la cabecera occidental del puente Héroes del Chaco que unirá Asunción y el nuevo municipio de Nueva Asunción, ex Chacoí, tiene evidentes objetivos oportunistas por la valoración de las tierras aledañas a la obra emprendida y el actual año electoral. La fotografía captada desde la cabecera oriental del puente muestra al menos seis precarias viviendas instaladas en el lugar. El Inder asegura que no validará comisión alguna de ocupantes del sector. Y si hay una viveza. Claro. Esto no se tiene que permitir. Si le tienen que sacar de ahí por el tema de las obras, ahí van a ligar dinero para otra ubicación. Y con eso, con ese objetivo, van a irse a instalar. Sí. Vamos a los títulos que están al costado de la fotografía. Amigos del asesinado en Zanberg son rastreados. Lo habrían entregado. Más noticias. Escuela de Ciudad del Este sufrió robos en 16 ocasiones. Cruel inseguridad que se está viviendo en la zona este del país. Vamos a los títulos inferiores. En la portada del diario ABC Color, anulan la condena contra una víctima de usura de Ramón González Daer. Se desmorona esquema del prestamista. Conyuntura y presión social le permiten ilusionarse a Juana. IPS autorizó operación de su tumor en el rostro. Reciente llevamos un informe completo sobre este caso. Los monjes y sus 10 mil millones de guaraníes. No estamos hablando de monjes benedictinos, para nada. Si no, estamos hablando de la familia monje. Juan Darío Monjes. Importante declaración. Bueno, a paso lento se vacunan niños. Por eso es que hoy ya instábamos a los padres, a los papis y a las mamis, a que lleven a sus hijos a vacunarse para poder empezar el año lectivo con todo. Acá pareciera que se sugiere que la vacunación es lenta por responsabilidad de salud pública. Si no, es que los papás no están interesados en que sus hijos se hayan vacunado. Tienen que llevarlos. Pueden aprovechar el fin de semana, por supuesto. Vamos a seguir. Y tenemos al Deportivo de este medio en este viernes. Vamos rápidamente al Deportivo. En la foto, Marcelo Moreno Martins. De un lado, en el barrio, llegó después del mediodía de ayer. Y a la tarde, Marcelo Moreno fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Cerro Porteño con un contrato de dos años. Más allá de ser goleador o no, vengo con ganas de ser campeón en Cerro Porteño. Tiró el atacante boliviano que dice estar para jugar hoy. Si hoy juega Cerro, hoy está para jugar. Así que vamos a esperar a ver si es que puede llegar por lo menos para estar en el banco el domingo. Yo creo que sí por cómo se dio todo. Muy rápido lo presentaron, muy rápido hizo la conferencia de prensa. Como para que hoy su día sea netamente entrenamiento. Abajo vemos la cantidad de clubes por los que pasó. Entre ellos el Shakhtar Donetsk, Cruzeiro en tres oportunidades. El Verde Bremen, Victoria, Oriente Petrolero, el Wigan. Otra vez Shakhtar Donetsk, Gremio, Flamengo, Cruzeiro. Equipos de China como el Shanggong y el Wuhan. Menos mal salió de Wuhan rápido. Después estuvo en otro equipo más de China. Y después desde el 2020 otra vez en Brasil para el Cruzeiro. Vamos más abajo en la foto el Pollo Recalde. Olimpia pasó y triunfó. Anoche llegó el festejo en la Copa al parque. Llegó anoche Olimpia a Paraguay. Después de su partido contra la Universidad César Vallejo. Entrena hoy por la tarde. Y mañana enfrenta a Guaireña en el Parque del Guairá. Gracias Edwin. Vamos a la siguiente portada. Ingresamos ahora a última hora. Fiscal Legal pidió a la Ceprelat informes financieros de Cártes. Con los datos el agente quiere determinar si se cometieron delitos. Es en seguimiento de la denuncia de Arnaldo Yusio. Grupo Económico del expresidente de la República. Sostiene que todo es para desviar la atención de los temas importantes. Vamos a la imagen de este diario hoy viernes. Y el IPS se llama silencio ante quejas de asegurados. Familiares de internados esperan precariamente. Aumentan reclamos por la falta de medicamentos y de respuesta para cirugías. Vamos a los títulos que aparece también en última hora. Efectos de la sequía. Obligan al Banco Central del Paraguay a revisar sus cálculos del Producto Interno Bruto. ¿Actualizará su proyección para este 2022? Hay que recordar que el BSP proyectó para el 2022 un PIB del 5%. Sin embargo, el FMI ajustó esa proyección. Dijo no, va a ser del 3.8% el PIB de Paraguay. Bueno, debido a todo esto ahora el BSP va a reanalizar. Recalculando. Recalculando. F5. Tras cuatro años, Tribunal anula la condena a una víctima de Ramón González Daer. Nuevo revés para el usurero. Bueno, y atención. Ayer teníamos la entrevista sobre este tema. Fotomultas atentan contra la presunción de inocencia firma. La asunción quiere implementarlas. Bueno. Añetete sigue dando vueltas para pedir el juicio político de Sandra Quiñones. El lunes se reúnen diputados y senadores para analizar el tema. Otro tema que llama mucho la atención es esto que se está viviendo. Médicos solicitan impedir inscripción en medicina en facultades no acreditadas. Exigen al CONES hacer cumplir las normativas para la habilitación. Creo que de las 38 facultades que dictan clases de medicina, solamente 15 tienen el visto bueno del CONES y del ANEAES. Y después se está viendo las faltas que tienen los que trataron de ingresar. Desde horrores ortográficos hasta demostrar que no estaban preparados para esta carrera, que es bastante delicada. Sí, no. Con la vida no se fue. Con la salud ponemos en sus manos. Sí, con la vida no se fue. Sí. Tal cual. Bueno, vamos a la nación a ver qué tenemos en la portada de hoy viernes. Ángulo superior izquierdo tradicional. Alian asegura abrazo republicano tras la interna presidencial. En el lado superior, pero ya del lado derecho, dice no se metan. Blas Llano pide a la oposición desmarque de interna colorada. Título principal, el Ministerio de Hacienda confía en la bolsa que el politiquero Yusio mancilló en contexto, tratando de explicar lo inexplicable. La cartera económica recurre a la bolsa de valores local para colocar bonos en el mercado. Con ello, ratifica la confianza del Estado paraguayo en la entidad encargada de dichas transacciones. Ese mismo ente fue el que días atrás recibió un irresponsable ataque de Arnaldo Yusio, al que referentes económicos calificaron de acción con aristas de terrorismo financiero. Bueno, y vamos a la imagen ahora del Ministerio de Hacienda de Mediálogos. Lindo edificio, lástima los cables, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hacienda prepara primera subasta de bonos del año con respecto al mercado local. La oferta se da en el contexto de la fortaleza que proyecta el ente, encargado de ponerlos a consideración de los interesados. Y de espalda, al terrorismo financiero proveniente del Ministro del Interior. Vamos a más títulos laterales. Hospitales móviles en tiempo récord, ¿eh? Es lo que dona Estados Unidos y son para casos de emergencia. Son cuatro hospitales. ¿Viste la imagen? Es increíble. Y impresionante, son totalmente equipados. Muy bien equipados, muy lindos, por cierto. Y bueno, en tiempo récord podemos tener este tipo de hospitales. Si me dijeron que uno va a estar en el INERAM, otro acá en el Hospital Militar, y uno quedaría para instalarlo cuando tengamos, ojalá que nunca tengamos, efectos adversos, climáticos, catástrofes. Claro, para una emergencia entonces ya van a estar listos para montarlo. Pero vaya a uno saber, depende nada de salud pública, donde requiera que se instale para una mayor y mejor asistencia. Yerbateros, pérdidas del 75% y claman ayuda. Y debajo, una noticia deportiva. Moreno Martins llega e ilusiona. Es el goleador de las eliminatorias, por supuesto. Así que está en Cerro Porteño. Y vamos, de hecho, a la contratapa de este diario para hablar de este mismo tema con Edwin. Bien, otra de las cosas que dijo Marcelo Moreno Martins, hoy como título, ¿dónde voy salgo campeón? Dice en su foto al lado de Juan José Zapac. Marcelo Moreno Martins, refuerzo de clase para Cerro Porteño. El goleador de las eliminatorias sudamericanas fue presentado tras firmar contrato por dos años. Vamos ahora más abajo al título socalero, que habla del torneo apertura. Tacuaredo, 12 de octubre, y Ameliano Resistencia. Abren hoy la segunda fecha. Tacuaredo, 12 de octubre, 18-15. Ameliano Resistencia, 20-30. Arriba, ángulo superior derecho, foto de Berlis González. Olimpia retornó y se prepara para viajar a Villarrica. El decano entrena esta tarde y mañana va al Guairá para enfrentar a Guaireca. Gracias, Edwin. Vamos a cinco días. Esta es la portada del diario de negocios. Sequía impacta dinámica del complejo sojero. En enero, el ingreso de divisas por exportación de granos, aceite y harina de soja fue de unos 92.1 millones de dólares. Estamos hablando de un 5.1% inferior al mismo mes del año pasado. En el bloque de las siete, les muestro imágenes para compartir un poquito con este título. Una plantación de soja en el Alto Paraná. Ayer justamente me enviaron. ¿Cómo están? Terrible las imágenes. ¿En serio? Sí. Pareciera así que uno le derramó nasta y le prendió fuego. ¿Qué perdía? Sí, realmente. También se reportó una merma del 19% en el volumen de envíos del sector, según el informe sobre comercio exterior que publicó el Banco Central del Paraguay. Los técnicos de la Banca Matriz estiman que la producción agrícola cae este año. Será un 40% inferior al promedio histórico. Bárbaro, tremendo. Bueno, el BID libera 200 millones de dólares para Paraguay. Es como parte del programa de apoyo para la transformación del Estado, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito por 200 millones de dólares para el país. El objetivo es mejorar la calidad del gasto público y avanzar en el plan de digitalización de la administración central. Hay otros tres títulos debajo. Sequía, bajante en los ríos dispara costos del transporte fluvial. Comercio, la inflación en el Brasil afecta a los importadores locales. Impacto, esto sí que impacta. Precio de la carne aumentó 18% en el último año. Mejoró nuestra calidad, pero subió el precio también. De los cuales muchos de ellos van a otros mercados. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a mil noticias, vamos a los medios digitales. Sí, también tenemos las personas que ven las noticias a través de celulares, tablets y computadoras. Lo de Sandra Quiñones depende del oficialismo colorado, dicen mil noticias. Déjeme decirle que no va a prosperar lo de Sandra Quiñones. ¿No? No. Ah, no. El senador Estefan Osmussen opinó que el grupo leal al gobierno es el que debe trabajar un nivel acusatorio contra la Fiscalía General. Desde Colorado, Añittete, prometen para la próxima semana, el lunes, una definición sobre el tema. Bueno, y acá mira, una de las imágenes con respecto a la sequía que podría generar merma hasta el 60% en la producción. Bueno, ya esto es la producción agrícola total del país. Sí, total, no solamente de las hojas. De las hojas, sí. Rusia realizó ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia y reavivó la tensión en Ucrania. Qué tensión que hay en esa zona, ¿eh? Sí, los Balcanes. Hay que tener mucho cuidado. Más abajo, Moreno Martins llegó a Barrio Obrero y dijo que Cerro tiene jugadores para ganar la Libertadores. Muy bien, que así sea. Bien. Vamos a seguir nosotros acá. De qué espera, guaujame. Nosotros estamos esperanzados, obviamente. Una linda solución y un lindo momento para poder ver a un jugador clase A en las filas del ciclón de Barrio Obrero, ¿eh? Que ya esperan el inicio de la Libertadores. Sí, claro. En marzo, en marzo, sí. El próximo mes. Bueno, señores, completamos así con Aníbal y con Edwin toda la información de las tapas de los diarios. Vamos ahora hasta Pau. Cotización de monedas de hoy viernes. Así es, fin de semana. Algunos que van a viajar hoy justamente quieren cambiar su platita para eso. Bueno, yo les cuento a cuánto están las diferentes monedas. Bueno, las principales monedas que vamos a estar comentándote. Por ejemplo, el dólar, que en la compra está en alza, 6.890. En la venta, 6.970. El euro en la compra se mantiene 7.600. En la venta, 7.980. El peso argentino en la compra, 30. Y en la venta, 40. El real en la compra, 1.290. Y en la venta, 1.350. 7.980. Saludos. Me gusta estar con la azul urana. Desde Pirapó y Tapúa. Saludos. Buenos días. Saludos, Pirapó. Esta es la que estábamos antes. Sí, ayer que pasábamos. Estamos mal. Dice, no puede ser esto. Quema cubierta en medio de la vecindad. No. En Cerrito Chaco. ¿Cómo van a quemar cubierta? Verdad. Buenos días. Desde Paraguay, Escobar, compañía Guazupuá. Nos están viendo. ¿Qué tal? Muy lindo el programa. Está bellísima. Gracias, muchas gracias. Chiquita. Bueno, esa, Pau. Ha sido un gusto verte feliz, alegre, contagiando esa alegría con el bailecito. Muchas gracias. Eso. A ver. No. Este es Chichén. ¿Qué se hizo de...? El peinado. Ahora que ya está el fin de semana lo voy a ver ahí. ¿A qué le muevo? Yo creí que era por ayer que estábamos hablando de tu peinado. No, qué le muevo, no. Bueno, buenos días. Te estamos viendo. ¿Qué pasó? Desde Ixupo, Misiones. ¿Qué pasa? Estás ahí comerciando siempre. Pero no estamos en ninguna función. Por suerte, ya no estamos. Gracias a Dios. Hace rato que nos llamamos a Abel. A ver, hoy cumple 15 años, mi princesa Chuli, Nalis y Luz. Doble, doble felicidades para las princes. Lo mejor que Dios vendría sus vidas es su deseo de los padres Heri y Norma de Limpio, dice. Muy bien. Chichén, no tenemos una camisa más chica, dice, no, la verdad que se me está cayendo el pantalón, ese es mi problema. Entonces parece que me queda, entonces estoy levantando, estoy bajando de peso. Después del pantalón suelo usarse cinto. Sí, buen punto. A las 3 y 40 de la mañana no pensé en eso, Espinola. Ah, bueno. A ver, acá también tenemos 6 añitos, me llamo, perdón. Alexi de Luque. No, Jonathan, soy de Villarrica. Perdón, perdón, perdón. Bueno. Bueno, así siguen los mensajes, ya tenemos poco tiempo, vamos a seguir leyendo los mensajes. Epa, Aníbal, te amo. Ahí se da la vuelta. Estela. Estela. Azaque Rosa. Saludos, Rosa. Gracias por el cariño. Gracias. Ah, mira, muy bien. Miren, es por la... Gracias a la gente que está mandando su mensaje. Estela duerme y todavía está ahora, Año. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y Estela duerme todavía hasta ahora o ahora? No, no, no. Ella a las 5, ella se sienta frente al televisor. Controla desde el principio. A la mañana, hasta que llegue el momento del día del trabajo, después de la hora de la tarde, de vuelta a las 17, frente ya a C9N. C9N. Me encanta. Convengamos que no es sola, porque tenemos el gato ahí mirando siempre. Sí, el gato. Siempre están ahí mirando también el canal. Bueno, vamos a la pausa, pausa. Vamos a la pausa, ya venimos con más de La Mañana de Cada Día. 6 de la mañana con 33 minutos, arrancamos un nuevo bloque en La Mañana de Cada Día. Quiero mandarle un saludo muy, pero muy especial a Leonardo. Leonardo, hoy está cumpliendo años, Leonardo, es el hijo de Flora. A Flora le mando un besote enorme, que ya le dije que este fin de semana, bueno, hoy debería de ir a visitarla a Flora. Así que le mando un besote enorme, muy, pero muy especial. Saluda a Flora. Fuerza, Flora. Fuerza, Flora. Va a tener mucho trabajo hoy, ¿verdad? Va a tener mucho trabajo para arreglar mi peluca. Sí, sí, sí. Así que a Flora le mandamos un saludo muy, pero muy especial. Y también aprovecho la oportunidad para mandar a un gran compañero nuestro de trabajo, que hoy está de cumpleaños, que es Baby Paniagua. Sí, sí. Le mandamos un saludo también en el celular. Felicia, eh. Baby, que lo conozco hace 23 años ya. Sí, ¿qué? ¿Tanto tiempo? Sí, difícil de hacer, sí, ¿qué hace? ¿Cuándo tenía 15? ¿Tengo 38? Bueno, no importa, más de 20, entonces, decílo. Más de 20 años, sí. Gran compañero. Dios mío, lo quiero muchísimo. Un beso enorme y que pase lindo. Está de vacaciones, Leonardo. Está de vacaciones, sí. Así que qué mejor estar de vacaciones y celebrar el cumpleaños. Así que una nación grande a Baby Paniagua. Gran persona que une dos alimentos, pan y agua. Listo. Ya está. Vamos a seguir nosotros con el programa 6 y 34. Qué buen tema. En la película. Hoy la musicalización está brillante. Sí, está con todo. Qué bueno, quiero ver películas. Bueno, vamos ahora hasta Aníbal. Vamos a las noticias. Y ojo con este tema. Realmente hay situaciones que a veces cuando tenemos que presentar indignan las situaciones y más que nada las reacciones de algunas personas que no podemos llegar a entender. Y justamente sobre eso Aníbal nos amplía esta información. Indigna y molesta y a los que amamos los animales pedimos el mayor de los castigos para la gente que atenta contra otro ser vivo. Ahora, en este caso un perro. Ahora, en este caso un perro. Fíjense, Silvio Jiménez, 52 años, mató a balazos a la mascota de sus vecinos. ocurrió en el barrio Santa Bernardita de Capiatá y según el relato de los dueños del perro ayer a las cinco y media más o menos de la tarde una cachorra de ocho meses sin raza específica, no importa la raza que fuese cruzó al patio del hombre quien tomó la decisión de perseguirla con un rifle calibre 16 realizando disparos hasta matarla la fiscal Carolina Martínez de la unidad penal 1 de Capiatá es la que tiene a su cargo el caso y según dicen tiene que aplicar lo que dice la ley 4840 de protección y bienestar animal ya Jiménez, el hombre de 52 años está detenido y tiene que prestar declaración ante el Ministerio Público según las declaraciones de los afectados ambas familias ya se habrían discutido justamente en ocasiones anteriores por el tema de los animales pero nunca se llegó hasta esta estancia de matar a un pobre animal en horas de la tarde ingresó una denuncia por el fallecimiento de un animal canino la víctima ha manifestado que en horas de la mañana su perrita recibió un disparo por parte del vecino ante esa situación la fiscalía intervino con la intervención de la fiscalía adjunta habiéndome designado a mí como representante realizamos los procedimientos de rigor se constituyó en el lugar a pedido del Ministerio Público la policía jurisdiccional es así que han corroborado que efectivamente en poder del supuesto autor se encontró el arma que se utilizó también el cuerpo del animal se encuentra en poder de la víctima está siendo conservado a los efectos de realizar una diligencia que es un anticipo jurisdiccional se va a proceder a la autopsia del animal a los efectos de la comparación de si el arma incautada en poder del supuesto autor coincide o se compadece de las características que lesionó y produjo el fallecimiento del animal inicialmente el Ministerio Público está abocado a realizar diligencias investigativas para colectar los elementos de manera a poder responsabilizar lo del hecho ya la expectativa de pena vamos a estar analizando una vez que contemos con todos esos elementos donde se pueda corroborar que efectivamente es el autor del ilícito a la fecha con lo que tenemos ya existen indicios suficientes para una imputación fiscal él ya ha sido convocado para el día de mañana a las 8 de la mañana para una declaración indagatoria ante esta unidad y será imputado como corresponde porque hay elementos suficientes hay testigos que observaron que el animal salía del predio del domicilio del supuesto autor cambiando un poquito de información vamos a hablar de este intento de hurto en una escuela, en un colegio de Luque sí, todos entusiasmados porque vamos a volver a las clases presenciales pero bueno, estos delincuentes o este delincuente específicamente quiso aprovechar la situación también el delincuente que manipulaba la puerta de una de las aulas de la escuela Bernardino Caballero ubicado en el barrio Primavera de Luque el sereno de la institución escuchó los ruidos y se percató de la presencia del sujeto rápidamente llamó al sistema del 911 momento en que efectivos policiales llegaron hasta el lugar y lograron aprender a Marcelo Damián Acosta de 24 años cuando intentaba huir de la cuadra en su poder se incautó un arma blanca y una herramienta casera el hombre cuenta con varios antecedentes por hurto agravado las 30 horas aproximadamente fue aprehendido una persona a raíz de una denuncia al sistema 911 en el momento de en la cual se encontraba ingresando a una institución de enseñanza el colegio Bernardino Caballero del barrio Primavera y gracias a la rápida reacción a los patrulleros del cuadrante se procedió a la aprehensión de esta persona ¿cuenta con antecedentes es el detenido? cuenta con dos antecedentes robo hurto agravado y fue aprehendido ya está a disposición del ministerio público seguramente en el transcurso de la mañana será llamado para su indagatoria nombre y apellido el señor el ciudadano aprehendido es el señor Marcelo Acosta paraguayo 24 años de edad hablemos ahora de Marcelo Moreno Martins que ayer a las 12 y cuarto aproximadamente tocaba suelo la aeronave que lo transportaba a nuestro país y el boliviano de raíces brasileñas ya es nuevo jugador de Cerro Porteño todo se hizo bastante rápido desde su llegada presentación video firma de contrato también conferencia de prensa como para que el jugador tenga ya el día de hoy la entera disposición del entrenamiento para el técnico Francisco Chiquiarse contrato por dos años y se presentó así con su señora y su hija al lado en un clima de familia mostrándose tal cual ante las cámaras y esto fue lo que dijo el nuevo goleador que tiene Cerro Porteño el goleador vigente de las clasificatorias rumbo a Catar muchísimas gracias por por haberme recibido o haber recibido a mí y a mi familia tan bien aquí en en Paraguay la verdad que este no me lo esperaba a lo que llego a Paraguay ya me siento muy contento y con mucha confianza de que todo salga bien pero eso es gracias al cariño de todos ustedes que hacen que esto funcione de esa manera y quiero agradecer al presidente a toda a Chiqui Arce que me habló me escribió y entonces es una expectativa muy grande que tengo de que las cosas puedan salir muy bien aquí un club que me está abriendo las puertas y yo estoy seguro que adentro de la cancha yo lo voy a responder muy bien otros clubes obviamente que me han buscado me han hecho buenas propuestas también pero lo que me he enterado por ex compañero que he tenido paraguayos me han hablado muy bien de Cerro me han hablado muy bien de este club que es un club familia mi esposa lo ha visto en las redes sociales entonces son decisiones que pesan a la hora de poder venir y entonces me siento muy feliz de poder estar aquí ahora he hablado muchísimas cosas con el profesor ha sido muy importante el profesor para que yo esté aquí hoy en Cerro sé que soy un jugador importante para lo que él piensa en la temporada y espero ayudarlo espero corresponder ser profesional no solo con él sino con con mis compañeros con el club que me está dando esta confianza las cosas que hemos hablado con él nosotros lo vamos a mostrar ahí en la cancha y es un entrenador que he enfrentado muchas veces en eliminatoria entonces lo conozco muy bien sé cómo trabaja y muy agradecido por todo lo que él estacionó por mí la conozco muy bien la Libertadores a pesar que mucho tiempo he estado jugando en el exterior en Brasil también entonces volver a jugarla me genera mucha mucha expectativa buena y es un campeonato que yo todavía no lo tengo y me encantaría ganarlo en este momento sería lo ideal armar un buen equipo para que eso pueda suceder donde yo voy yo salgo campeón y es gracias a mucho trabajo de equipo mucho trabajo en lo personal mucha dedicación y si este campeonato nos falta a nosotros lo vamos a buscar si es de esa manera que tiene que ser lo vamos a buscar y y bueno la experiencia siempre siempre cuenta en campeonatos tan importantes como una Libertadores muy bien Moreno Martín bienvenido a la República del Paraguay bienvenido al barrio bienvenido al ciclón de barrio obrero por supuesto las felicitaciones también para toda la directiva de Cerro Porteño por esta gran adquisición de un verdadero jugador clase A que va a estar enalteciendo también el fútbol y el torneo local señores y señores cambiamos de tema y tenemos que hablar de esta situación que está habiendo una familia en la zona de Tres Bocas a causa de la ampliación que se está dando para este superviaducto miren lo que son las construcciones está teniendo muchas demoras esta zona de Tres Bocas pero hay una familia que se está viendo afectada porque su casa se encuentra en la zona de obras en la construcción de este túnel y quieran o no deberán abandonar su vivienda para la continuidad de los trabajos ellos se resisten a dejar lo suyo y es por eso que este caso ya llegó a instancias judiciales para su mala suerte la justicia dictó el desalojo de esta familia aparte de este escenario que es nada favorable sufre todavía más pues Natalia de Lima una joven de 24 años madre de dos hijos padece un cáncer maligno además de todo la indemnización que deben percibir está trabada en el ámbito judicial vamos a escuchar a continuación a esta familia afectada que será desalojada en la zona de Tres Bocas contra mis hijos prácticamente más de 20 años toda mi vida vivía acá y ver que van a echar es lo peor ¿cuándo tienes 24 años? 24 ¿cuándo tienes chica acá vivís? toda mi vida ¿y ahora en la calle? y ahora vienen a echar ¿no? ¿en la calle? prácticamente en la calle nos quieren dejar sin nada ¿y todo lo que ustedes también trataron de hacer? tu papá me dice que es gente que trabaja vendiendo un poco de empanadita aquí y allá nosotros de eso nomás prácticamente vivimos del negocio y ahora para oto no podemos ni vender la empanada porque ya ves vos como tiripa la pared nosotros con la humedad yo tengo cáncer de tiroides cáncer de tiroides y la humedad ya nos agarra todo ya acá ya no hay caso nosotros pedimos por favor que paguen que desembolsen la plata para poder por lo menos irnos que sea que sea tercera yerepe aunque sea en eso para poder irnos pero que no nos suelten de balde eso nomás lo que pedimos prácticamente nos vamos a quedar en la calle nos vamos a quedar en la interperie con mi familia está en mi casa en mi puesto de trabajo y estamos destrozados totalmente porque que yo voy a hacer con mi familia tengo criatura tengo una hija de 24 años con cáncer maligno terminal y es muy doloroso lo que me está pasando el tema es lo siguiente la plata ya está en el banco por el tema del pago de las mejoras y solicitamos el desembolso de ese dinero para poder nosotros movernos de acá si hay buena predisposición del juzgado tienen que liberar el dinero porque el tema de las mejoras es aparte el litigio con el terreno un brasileño que contaba con orden de captura por homicidio y tráfico de drogas en su país fue detenido se había fugado de una cárcel hace 15 años y donde se refugió en Paraguay fue detenido tras un allanamiento realizado en un inmueble rural ubicado en la colonia Cerro Largo del distrito de Santa Rita se trata de Darcy Korsleiske 43 años usaba un documento de identidad de su hermano Alair Carlos Korsleiske tenía en su poder varias armas de fuego numerosos proyectiles y otras evidencias y tras los trámites de rigor el hombre fue entregado a las autoridades policiales a las autoridades federales del Brasil en otras palabras fue expulsado de territorio paraguayo el Estado primeramente la identidad se solicitó a través de la división comando tripartito la identidad verdadera de este sujeto la policía federal respondió que el mismo es jugado en una cárcel de Santa Catarina su causa es homicidio doloso y tráfico de drogas a 1340 para nosotros acá en Paraguay esta persona el día hace tres días se estaba manejando que estaba trabajando supuestamente en una estancia de Cerro Largo Colonia Cerro Largo del distrito de Santa Rita se solicitó el allanamiento de esta estancia el día de la fecha se realizó se le ubicó al sujeto gracias a Dios se incautó del mismo varias armas como 5 a 6 un rifle y varias armas cortas como pistola y revólver como también un prácticamente arsenal de municiones la fuga fue hace 15 años en una cárcel de Santa Catarina donde 15 reclusos se habían jugado por un túnel y uno de ellos fue esta persona se fugó y se radicó prácticamente acá en Paraguay hace 12 años y hace 6 meses comenzó la investigación por personal de investigación de Santa Rita y el día de la fecha se realizó el allanamiento se lo ubicó y ya está detenido a cargo del fiscal que atiende la causa en la cual los personales han solicitado el allanamiento bien vamos a cambiar de tema y te vamos a recomendar esta propuesta de la señora Encina tampoco va a estar no 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 vio cuando era la fecha del casamiento y se tomó vacaciones esa fecha igual que usted no yo vuelvo yo vuelvo para su casamiento yo en febrero del 2021 yo te la avise a François que yo me casaba en febrero del 2022 sacó las vacaciones para esa semana que falta de compromiso como no se va a acordar como se va a olvidar el video de cosas y esta persona de fondo que te hace sentado ay que le no es chulo el rico está bien tan molado en instante vamos a ir a tu pie en instante vamos a ir a tu pie también está agua ahí ojo ahí tienen que ver los regalos para Edwin Storrer de paso porque hay fanáticas de Edwin si le quieren regalar algo por supuesto pueden aprovechar en tu pie y estén atentos y sigamos más ahí pero ahora Aníbal tiene algo para nosotros no me están diciendo que un ciudadano boliviano fue detenido está detenido en la comisaría 47 Villa Madrid limpio ¿por qué? porque en sus poderes se encontró una importante cantidad de dinero tiene que ser importante ¿verdad? para que la policía te retenga y según el dato que me pasaron entró hace días nomás por el Chaco y ahora está viniendo de Pedro Juan Caballero para acá y fue detenido boliviano y Judi y Coleza en instantes va a estar ahí perfecto bueno estaremos atentos a estas noticias que se van generando en esta mañana lo que siga ahora le vamos a poner música le vamos a cantar bien sí señor nos vamos a la pausa ponle amor prohibido dale Marama Marama me gusta Marama sigue mi época Marama somos dos desconocidos que se quieren conocer ¿cómo que se llama ese otro ese otro grupo ¿cómo era? Rombay Rombay vamos a escuchar música es más Rombay manda la pausa dale que estamos hace rato ya se va a mandar la pausa dale vamos que levanta la mano ¿dónde está mi bomba? 7 y 1 minuto 25 grados 4 de temperatura qué linda imagen ahí con el solcito irradiando qué lindo qué lindo realmente despertarnos así bueno buenos días para los que ahora se están levantando que se están uniendo al programa ya estamos con todas las informaciones de tempranita y bueno ahora te vamos a estar informando a vos también obviamente arrancando con el tema de meteorología ¿qué nos dice meteorología? esta vez presentados por La Bomba El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba Buenísimo buenísimo bueno hoy vamos a contarte cómo va a estar el clima encima ya incluimos también lo que va a ser el fin de semana los siguientes días para que te vayas organizando el pasar de las horas sigue completito arrancamos entonces con meteorología cómo va a estar hoy el clima muy bien tenemos actualmente 25 grados 4 de temperatura 0% de probabilidades de lluvia la humedad es del 57% 24 grados de mínima y la máxima será de 38 24 de la mínima 38 de la máxima agradable como ya estaba diciendo hace tiempo hoy el día muy lindo muy lindo para hacer viernes encima otra vez se completa 24 de mínima 38 de máxima bien bueno ahora vamos a ver el pasar de las horas cómo va a estar la temperatura también con el pasar de las horas arrancando por las 8 de la mañana como siempre muy bien 26 grados vamos a tener entonces a las 8 de la mañana 31 grados a las 10 35 a las 12 en el mediodía a las 2 de la tarde 37 subimos un poquito 38 grados a las 4 de la tarde donde llegamos a lo máximo del día y 37 nuevamente bajando un poquito a las 6 de la tarde cuando ya vayas saliendo de la oficina te prepares para ir a casa y disfrutar del fin de semana ahora vamos a ver mañana cómo va a estar querés saber bueno te contamos también porque eso fue el pasar de las horas de hoy pero ahora vamos a mañana que nos dice que tendremos 36 grados de temperatura máxima la mínima será de 24 grados con 44% de humedad y tenemos 10% de probabilidades de lluvia y aparecen los rayos y centellas las gotitas los rayitos porque hay inestabilidad para mañana hay inestabilidad en el clima y 10% de probabilidades de lluvia humedad del 44% de bastante humedad y una máxima de 36 muy bien ahora hacemos el recorrido a nivel país para hoy vamos a ver un poquito cómo va a estar a nivel país para esa gente que va a viajar el fin de semana que se va a pegar una escapadita por ahí verdad o qué bueno que son de esas zonas también quieren disfrutar hablemos de Concepción que nos espera hoy con 23 grados de mínima 38 grados como máxima así estamos por Concepción Pedro Juan Caballero hoy tenemos 22 grados de mínima 34 grados como máxima para Pedro Juan Caballero también seguimos recorriendo con San Pedro que nos espera con 23 grados de mínima 38 grados de máxima en San Pedro si sos de esa zona ya sabes Coronel Oviedo 23 grados de mínima 38 grados como máxima para Coronel Oviedo en el día de hoy y seguimos con Ciudad del Este Ciudad del Este nos espera hoy con 22 grados de mínima Chiche ya sabes 35 grados de máxima que hoy va a estar por ahí Ciudad del Este Encarnación vamos a estar dentro de un rato con el enlace también en Encarnación 23 grados de mínima 37 grados de máxima para Encarnación el día de hoy Pilar nos espera con 24 grados de mínima 39 grados como máxima para la Ciudad de Pilar también para disfrutar de este día Fuerte Olimpo 23 grados de mínima 38 grados de máxima un poco de inestabilidad se puede ver también en Fuerte Olimpo Mariscal Estía Rivia nos espera con 23 grados de mínima y 39 grados como máxima para Mariscal Estía Rivia y ya casi los 40 grados y Pozo Colorado cerrando esto con 26 grados de mínima y 38 grados como máxima para Pozo Colorado ahora vamos a hacer el extendido para ver un poquito los siguientes días cómo va a estar también arrancando por el domingo por supuesto que vamos a tener 5% de probabilidades de lluvia la mínima está estimada en 24 grados la máxima en 35 el lunes ya arrancando la siguiente semana tenemos 8% de probabilidades de lluvia nubladito pero 8% nada más 24 grados como mínima 36 grados como máxima para el lunes y el martes si ya se pueden ver las primeras gotitas tenemos 17% de probabilidades de lluvia para el martes 25 grados de mínima 36 grados de máxima eso entonces para los primeros días de la próxima semana esto fue el resumen de meteorología para que estés preparado y disfrutar de este día y de los siguientes presentados por La Bomba Supermercados La Bomba la cadena de la economía familiar ya está en Costa Fleitas Aregua con los mejores productos la mejor atención y las grandes ofertas semanales de locura en nuestra nueva sucursal de Costa Fleitas Aregua Supermercados La Bomba compras barato compras mejor En instantes la etapa de los diarios ahora vamos a un contacto en vivo y en directo con Natanael Cáceres una denuncia que hemos recibido y ahí está el SNT y está la mañana de cada día Nata ¿cómo estás? aquí con Paola con Aníbal con Edwin ya te damos la bienvenida Hola Nata Sí, muchas gracias Chiche hola Paola el saludo para Aníbal Edwin también a todos los televidentes bueno estamos frente al colegio Alberto Schweitzer porque hay una denuncia muy importante principalmente sobre la calle Juan Díaz de Solís ustedes podrán observar una especie de laguna que se está formando aquí frente a la institución educativa que se está preparando para recibir la otra semana ya todos los estudiantes están los profesores padres todos están preocupados por la situación antes que nada muy buenos días muy buenos días para todos realmente queremos hacer lastimosamente tenemos que llamar a la prensa acudir a ustedes para que se pueda hacer acaso a nuestro a nuestro reclamo que hace rato desde diciembre estamos teniendo esta pequeña vos decís que una laguna para nosotros ya es casi como un arroyo un río porque va hasta varias cuadras y va afectando verdad realmente a varios vecinos los vecinos ya hicieron la denuncia también acá de parte del colegio todos los días y a partir del 16 empiezan las clases y tenemos esta es nuestra entrada principal y tenemos niños que realmente tienen que descender de sus vehículos en estas circunstancias claro que no claro así mismo entonces esperemos realmente que ahora puedan atender esto que estamos pidiendo ya desde diciembre tenemos inclusive padres y funcionarios que han caído en este lugar y con ayuda de los compañeros tuvimos que levantar o sea que se tuvo que levantar aquel vehículo y sacar de este lugar porque es bastante profundo esto de Sajonia esto de Sajonia sería todavía Sajonia sería barrio San Antonio sí barrio San Antonio pero yo estoy segura que la gente está consciente de esto porque ellos estuvieron trabajando acá a la vuelta pero acá no pudieron llegar todavía sería bueno entonces que a través de esto podamos llegar hasta la gente la autoridad verá que correspondiente como para que pueda ayudarnos en estas circunstancias muchas gracias dale igualmente bueno esperemos que así sea reitero la ubicación entonces Juan Díaz de Solís para que se ubique también la gente de la SAT y comandante Manuel Gamarra frente mismo al colegio Alberto Schweitzer a la entrada encima y detrás sería de radio Obedira son varias cuadras imposibles que no vean si es que dan una vueltita por acá la verdad que esperemos que tengan una solución verdad porque agua en tantos lugares recibimos reportes que no tienen agua y acá están desperdiciando esta agua en el colegio Alberto Schweitzer así que es importante hacer esta denuncia y aparte el peligro estamos con chicos que van a venir con sus mochilas apurados en muchos casos de por ahí los padres no llegan a ver esto y se baja el chico ahí se ve lo peligroso que puede llegar a ser para un chico bien pequeño realmente hay que tomar con seriedad este asunto me parece no es poca cosa que estima esté en la entrada misma del colegio a punto de arrancar las clases presenciales tenemos días nada más así que bueno hay que ponerse las pilas con esta solución esperemos que sí bueno frente al colegio en la otra cuadra también en la otra por lo menos cuatro o cinco cuadras se alcanza a ver de donde estamos nosotros así que le afecta a muchísima gente a la institución educativa y también a todos los vecinos y también causa destrozos en la vía pública acá carlita nuestro compañero es ex alumno de esa institución y me dice que siempre lo fue un problema en esa zona ahora la denuncia se hizo en diciembre estamos en febrero es increíble que no hayan tomado en este caso cartas en el asunto mientras escuchamos ahí el vendedor de chipa que se está acercando bueno nata gracias y también a todos los integrantes de esta institución educativa que ya como dijo el 16 está esperando a los alumnos es así chiche y bueno esperemos que venga la gente de la SAP vamos a estar todavía por acá y vamos a esperar una respuesta mientras desayunamos ahí la chipa muy bien aprovechen me gusta esa actitud gracias nata gracias hasta luego muy bien gracias hasta luego ahora nos vamos a los diarios rápidamente se viene en la tapa de los diarios la información más importante para los que van a estar en sus casas en este periodo horario vamos bueno vamos rápidamente a la tapa del diario de ese color a ver su portada en este día viernes 11 de febrero del 2022 fiscalía pide informes de inteligencia sobre cartes solicita se preglas datos de actividades de los últimos 10 años la solicitud fue realizada por el fiscal Osmar Legal este recibe oficialmente copia de la presentación de Yusio aparece causal para su inhibición en el caso hay que mencionar que hace cuatro meses está congelada otra denuncia de Efraín contra HCE sobre presuntas declaraciones juradas falsas ministro del interior arrimó más cuestionamientos sobre este tema Colorado NTT define el lunes la postura sobre el juicio político de Sandra Quiñones Blas Llano que corresponde al PLRA dice que oposición no debe meterse en linterna colorada vamos a hacer la fotografía politiquería ronda zona del nuevo puente del puente héroes del Chaco que se está construyendo que va a conectar Asunción con nueva Asunción ex Chaco esto ya es del lado del otro estas casillas que se observan son del lado de Chaco y cruzando al otro lado pero es increíble la viveza muchas personas para ubicarse en esa ubicación y bueno esperar después o que le den un dinero para poder salir ahí o que los puedan reubicar vamos a los títulos al costado de esta fotografía amigos del asesinado en Sanberg son rastreados lo habrían entregado hoy se publica en este diario justamente en ABC el nombre del posible sicario un hombre de 38 años y supuestamente es hermano del detenido Villasboa Peralta alias Ropero pero sigo sosteniendo que el verdadero sicario sería un jovencito de 18 a 20 años el que ejecutó los disparos el que jaló que terrible Dios mío bueno vamos a estar ampliando esta información que hoy estapa también de ABC más noticias Escuela de Ciudad del Este sufrió robos en 16 ocasiones cruel inseguridad anulan la condena contra una víctima de usura de Ramón González Dar se desmorona el esquema de prestamista tuvo prestamos con todos cuando las cosas vienen mal vienen todas juntas tal cual y bueno para cuánta gente le vino mal a cuántos afectó a cuántos daños perjudicó le dejó en la calle coyuntura y presión social le permiten ilusionarse a Juana y PS autorizó operación de su tumor en el rostro los monjes hablando de la familia monjes y sus 10 mil millones de guaraníes es otro de los títulos de ABC Color a paso lento se vacunan niños bueno niños a vacunarse llegó la hora de los niños hace también alusión el diario ABC Color en pie de etapa así que los papis las mamis se aprovechen si los chicos quieren ir de manera segura a las instituciones educativas tienen que tener las vacunas vamos ahora a continuación a la siguiente portada vamos a última hora fiscal legal pidió a la CEPRELAT informes financieros de cartes con los datos el agente quiere determinar si se cometieron delitos ese es el seguimiento de la denuncia de Arnaldo Yusio grupo económico del expresidente de la república sostiene que todo es para desviar la atención de los temas importantes vamos a la fotografía IPS se llama silencio ante quejas de asegurados que se encuentran desprotegidos si son familiares en los internados que esperan precariamente aparte con este calor otra vez que volvió desde ayer se hace sentir y mucho vamos al costado los títulos efectos de la sequía obligan al BCP revisar sus cálculos del producto interno bruto actualizará su proyección para el 2022 tras cuatro años tribunal anula la condena a una víctima de Ramón González Daer nuevo revés para el usurero más abajo fotomultas atentan contra la presunción de inocencia afirman Asunción quiere implementarlas Añetete sigue dando vueltas para pedir el juicio político de Sandra Quiñones el lunes se reúnen diputados y senadores para analizar el tema no va a pasar nada no va a pasar nada médicos solicitan impedir inscripción en medicina en facultades no acreditadas exigen halcones hacer cumplir las normativas para la habilitación muy bien vamos a continuar señoras y señores con el recorrido 7 y 15 vamos a la portada de La Nación La Nación Ministerio de Hacienda confía en la bolsa que el politiquero Yusio mancilló la cartera económica recurre a la bolsa de valores local para colocar bonos en el mercado con ello ratifica la confianza del estado paraguayo en la entidad encargada de dichas transacciones ese mismo ente fue el que días atrás recibió un irresponsable ataque de Arnaldo Yusio al que referentes económicos calificaron de acción con aristas de terrorismo financiero la imagen del diario La Nación de hoy viernes Hacienda prepara primera subasta de bonos del año con respecto al mercado local Vamos a los títulos laterales hospitales móviles en tiempo récord donación de Estados Unidos Atención la situación de los hierbateros pérdidas ya del 75% y ya claman ayuda Todo productor agrícola sufre los efectos de la sequía no importa el rubro al que se dedique y también el sector ganadero también y las tenemos el pecuario Y lastimosamente las lluvias no son importantes para poder regenerar toda esta situación que está bastante complicada en este caso 75% afecta a los hierbateros nada más El goleador Moreno Martins llega e ilusiona Bueno, ella está con su camiseta azulgrana De hecho vamos a ir al deportivo de este medio siendo las 7 y 16 Bueno, seguimos seguimos con el recorrido ya estamos enseguida con el bloque deportivo vamos a 5 días sequía impacta dinámica del complejo sojero dice 5 días En enero el ingreso de divisas por exportación de granos aceite y harina de soja fue de unos 92.1 millones de dólares es un 5.1% inferior al mismo mes del año pasado Tenemos Claudio Mirá Mirá lo que son las plantaciones de soja en Santa Rita por ejemplo Qué bárbaro Daniel Eso está completamente seco Pero la imagen luego ya te demuestra que el cielo ya está así con esa situación de secuedad y bueno de mucho sol Qué pérdida para mucha gente Zona de Bellavista Sur también Así también está No, terrible En vez de estar verde todo amarillo Así es Terrible Están desesperados los productores Sí, más vale Sí, hay productores que fueron más afectados otros no tanto Pero vamos a resentir a nivel económico porque se estima que vamos a dejar de recibir divisas por al menos 2.000 millones de dólares Es mucha plata ¿Te acuerdas que vos dijiste acá en el programa al comienzo era marzo las importantes lluvias por eso se prolongó otra vez Sí, mirá ese imagen mira ya el sol en el fondo No, el desierto para eso Sí, realmente Bueno, seguimos al costado Banco Interamericano de Desarrollo libera 200 millones de dólares para Paraguay Es para una transformación de las instituciones del Estado El objetivo es mejorar la calidad del gasto público y avanzar en el plan de digitalización de la administración central Vamos a los títulos de pie de tapa sequía bajante en los ríos dispara costos del transporte fluvial Otro tema que encarece todo porque es el argumento para que te aumente el precio del combustible También Sí, sí, sí Comercio Inflación en el Brasil afecta a los importadores locales En impacto precio de la carne aumentó un 18% en el último año es lo que publica 5 días y completamos así los medios impresos por supuesto que tenemos los medios digitales A ver Mil Noticias ¿Qué ofrecen portada? Mil Noticias Lo de Sandra Quiñones depende del oficialismo colorado El senador Estefan Rasmussen opinó que en el grupo leal al gobierno es que se debe trabajar en un líbero acusatorio contra la fiscal general Desde Colorado a NTT prometen para la próxima semana una definición sobre el tema Bueno, más con respecto a la sequía La sequía podría generar una merma de hasta el 60% en la producción agrícola del país para este año 2022 Rusia realizó ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia y reavivó la tensión en Ucrania Debajo vemos a Moreno Martins que ya llegó a Barrio Obrero y dijo que Cerro tiene jugadores para ganarle a Libertadores Que así sea Que así sea Muy bien Bienvenido Seguida vamos a tener toda la información deportiva con la llegada de Moreno Martins aquí en el programa ¿Vamos a elegir ya el regalo? ¿Cómo? Vamos a elegir el regalo ¿Elegir el regalo? Sí, claro Mi regalo ya fue en este caso ¡Epa! Papá, está ahí El amor a Cerro Porteño me trajo a Moreno Martins pero ojo el flechazo La lista El flechazo fue un corazón la flecha tiene forma de corazón Y Moreno Martins también dio flechazo ayer A largo ¿Viste? A largo que empezaron los memes después se le vio la creadora limpia ahí cayendo los perros son rapidísimos con lo que sí el flechazo del amor de Tupi ya llega la mañana de cada día nos vamos hasta Tupi está Emi Baez Emi querida ¿Cómo estás? Buen día que mucho amor se vive se respira ahí en Tupi Buen día Chiche buen día a todos los compañeros a los televidentes qué placer saludarlos y aquí con Tupido empezamos este día ya para enamorar hay que regalar de Tupi esta promoción especial regalá amor regalá de Tupi vamos a hablarles acerca de las promociones fabulosas que tiene con la señorita que ya nos acompaña Valeria González perdón Jiménez perdón ¿Cómo estás? Muy buenos días estoy más que feliz de estar acá porque quiero contarte que estamos en la semana enamorados en Tupi Electrodomésticos y tenemos muchísimos descuentos y beneficios increíbles en nuestro majestuoso salón de ventas tres pisos de tienda de electrodomésticos dos pisos de muebles más de 30 asesores que son buena onda que saben asesorarte te van a saber aclarar todas tus dudas sobre cada producto que vos quieras llevar y tenemos los mejores precios los mejores beneficios hay de todo nuestro salón de ventas vos podés venir a pasearte con tu familia a disfrutar a tomarte un cafecito así que lo único que te puedo decir es que vengas a aprovechar de los beneficios y descuentos increíbles que tenemos que tenemos en estos tres pisos de electrodomésticos y dos pisos de muebles en planchitas en celulares secadores cortadoras de pelo todos los artículos de belleza relojes y los perfumes que las chicas mueren por tener perfumes de Tupi perfumes originales así que tienes que venir acercarte a Avenida Boyan esquina músicos del Chaco para que Tupi te fleche con la flecha del amor acá en Tupi Tupido lo llamaron y bueno Tupido también tiene promoción especial para la gente del interior en caso de que tu novia o tu enamorado o tu enamorada esté por el interior del país específicamente Coronel Oviedo Caguazú y Ciudad del Este pueden recibir gratis sus regalos así mismo tenemos envío gratis para las ciudades que Emilia estuvo mencionando tenés que ingresar a nuestra página web en www.tupi.com.py pidiendo desde ahí te llevamos gratis el pedido con envío totalmente gratuito así que tenés que aprovechar y hacer tu pedido o podés llamar también al 021-569-9000 porque tenemos también un plantel de vendedores que está disponible en nuestro call center te van a asesorar te van a orientar de la mejor manera y podés comprar también por ahí con todos los beneficios que tenemos en nuestro salón de ventas lo importante también es saber de que Tupi va a estar abierto hasta mañana mañana tienen tiempo y pueden seguir comprando el domingo a través de la página web www.tupi.com así mismo el día de mañana vamos a tener muchísimas actividades en nuestro salón de ventas vamos a tener dos gotaciones vamos a tener peluquería si quieres venir a peinarte puedes venir vamos a tener un montón de cosas para toda la familia así que yo te invito a que puedas venir a disfrutar de lo que es este salón de ventas precioso majestuoso es el showroom más variado del país tenemos muchísimas opciones tenemos de todo así que tenés que acercarte y claro que sí podés comprar también en nuestra página web en www.tupi.com.py al día domingo las 24 horas estés desde donde estés y te llevamos horario de atención sí el horario de atención es de 7 y media a 18 horas hoy estamos hasta las 18 horas mañana también de 7 y media a 18 horas día sábado muchas gracias a ustedes por el contacto un placer Valeria Jiménez y el indiesito tupido hoy nos acompañó contándonos acerca de esta fabulosa promoción a aprovechar chiche compañeros televidentes porque regalando amor regalamos de tupi claro que sí a recibir ese flechazo del amor de tupi para poder regalar aparte de los buenos precios los buenos productos para poder quedar como un rey o una reina el 14 de febrero al día lunes y a comprar con tiempo y aprovechar los horarios que tiene tupi ahí está flechazo para mí también Amy te mandamos un besote enorme gracias a vos y a todo el equipo de tupi por recibirnos siempre de la mejor manera porque ya estamos a 6 minutitos de que abran sus puertas eso sí chiche estamos a un pasito así que la gente puede ya llegar y también aprovechar los descuentos de la página web y recordar nuevamente que en el interior del país van a tener promociones de envío gratis ciudad del este Caguazú y coronel Oviedo ahí está muy bien aprovechar entonces Amy besote enorme nos vemos en un instante más aquí dentro de la mañana de cada día un placer hasta luego hasta luego muchas gracias gracias tupi por estar con nosotros en el programa bueno momento momento de presentar la cotización de monedas y momento que Paola te brinde esta información actualizada con las monedas más importantes muy bien vamos a ir a eso sí la cotización de monedas porque es viernes fin de semana y muchos quieren saber cómo está el mercado cambiario vamos a empezar con el dólar por supuesto en la compra 6.890 en la venta 6.970 el euro en la compra 7.600 en la venta 7.980 el peso argentino en la compra 30 en la venta 40 y el real en la compra 1.290 en la venta 1.350 bueno siendo las 7.25 llegó el momento de yo también quiero quiero hacer un saludo rápido François Aníbal quise hacer algunos aportes pero no me dejaron no 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 puede hacer el aporte cuando quiera hermano como dirían los colombianos no se me ponga así hombre Aníbal señor Moreno Martins le saca campeón de la libertadora ese reporteño no 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 eso es nadie ni trayendo a Ronaldo ni a Messi te asegura usted tiene un campeonato hay que jugar los partidos una frase remanía hay que jugar los partidos no me está diciendo nada y claro esa es la especialidad a los pingos se lo ve en la cancha voy a hablar mejor con Paola Paola Moreno Martins le va a sacar campeón a Cerro Porteño así o no pero ella es limpista yo soy limpista pero no importa ella es limpista no señores no imparcial imparcial hablando en serio me gusta este jugador mucho no conozco de su trayectoria sé que es muy importante que se yo pero como iba a ir a Cerro no hay que investigue mucho bueno pero sí sé que yo soy honesta pero sí sé que tiene mucha trayectoria jugó en muchísimos clubes importantes estuvo mucho tiempo en Brasil viviendo pero sobre todo me gusta el espíritu que tiene él o sea creo que tu María creo que me está diciendo no como dijiste esta abuela no me gusta mucho no sé le estaba diciendo hace rato a Aníbal vos sabés que tiene pinta de bonachón parece que va a como unir el equipo mitad ahí de bueno sí y viste que eso influye mucho en los buenos resultados también la emoción el compañerismo bueno Paula le vas a sacar campeón sí o no yo no puedo decirte eso pero hay esperanza hay esperanza hay esperanza dice no y claro con esto si cerramos mira que buena que soy lo último que se pierde la esperanza bien Claudio a ver chiche corte primer plano mostaza mostaza merlo diría la base esta porque tenemos un excelente equipo técnico hay que dejar hay que dejarle trabajar al chiqui y hay que mencionar que si hacemos futurología hoy con este plantel me parece que estamos con un equipo ideal para afrontar una copa libertadores hoy tenemos la mejor cancha también eso también es muy bueno para motivar el jugador que el tipo llegue de un fútbol internacional muy bueno y llega a una casa tan linda como la de cerro porteño por supuesto el próximo este fin de semana no podemos ir de vacaciones pero a la cancha se va a ir al mar porque me voy de vacaciones para el partido no para el casamiento mira viene Moreno Martín se va a hacer la fuerza y sale de vacaciones hermano no yo me voy pero me voy a jugar todavía este fin de semana volver para el partido contra cero baraní claro después del casamiento de torres sabe como ya está viendo el partido yo pensé que iba a ir en avión de vacaciones a veces se va en auto o sea menos probabilidad de llegar a tiempo para la boda acá del compañero con más razón voy a llegar se te va a cerrar el cuente te aviso voy a estar promesa que ya está para los dos con permiso importante entonces después de sacar campeón de la libertad me encantaría yo digo hoy como está el equipo como está cerro como está la diligencia todo está de la mano para que esto un equipo tan corto como el pantalón de chiche ojo con la pregunta ¿qué pasa es la pregunta? ¿Monero Martín le puede sacar campeón te dice la cuca de la copa libertadores o o Monero Martín lo puede sacar no lo puede sacar de la libertadora ya va a la mañana a Claudio de vacaciones ayer suficiente ya tuvimos con el zócalo ayer de la mañana cada día que se volvió un meme si como que no de la mañana cada día no era en la mañana no era espera espera que me va a poner nervioso a ver si ya está su pasaje nadie se animó a decir que va a salir campeón cerro con Moreno quien fue el creativo del rey de la victoria fue acá fue acá no, no lo que pasa es que después te dicen dieta porque los muchachos mandan de todo Martín y Julio Caballero es verdad que ya buscaron el zócalo no, no, no cuidado con lo que abra si, eh pero donde está el zócalo cuando uno busca es que tantas fotos tenía el chiche perana, perana quiero mostrar el zócalo cuidado en el grupo en el grupo está muchachos ayúdenme ayúdenme de pelana de pelana 100 mil grupos tenemos acá está mira, mira el zócalo perdón señores el zócalo de quien vio este este programa que dice ahí la mañana de cada día fue pulso urbano lo dice la siesta de tu día dice no es la mañana que me quieren discutir será impresionable gracias feliz vacación gracias mi estimado nos vemos en el cansamiento nos vemos dormí hasta las 11 de la mañana así que desconectate chau hasta el lunes buen fin de semana la mañana que lindo viernes estamos teniendo mira lo que es hasta el tráfico soy así medio tranquilo hasta ahora ya veo las 6, 7 de la tarde Dios mío pero bueno como todos los viernes vamos a pasarla bien en este viernes en donde mucha gente ahora se está despertando se está uniendo al programa y quiere actualizarse con el clima así que vamos a eso por favor rápidamente vamos a ver vamos a ver el clima que vamos a tener hoy ahora mismo tenemos 27 grados 2 de temperatura con 0% de probabilidades de lluvia la humedad es del 57% la mínima estimada para hoy es de 24 grados y la máxima será de 38 hasta esa máxima entonces vamos a llegar un lindo viernes por esto te digo no tan caluroso no tan fresquito como lo hemos tenido a primeras horas de la mañana en los días anteriores también verdad bueno y vamos a ver con el pasar de las horas también por favor vamos a ver qué temperatura vamos a tener a las 8 de la mañana que son ahora ya 27 grados 31 grados a las 10 35 a las 12 del mediodía a las 2 de la tarde 37 38 a las 4 y a las 6 de la tarde cuando ya termines tu jornada laboral 37 grados nuevamente este entonces es el desarrollo de la temperatura según las horas a disfrutar de este día que es viernes ya se viene el fin de semana así que bueno pasen la viernes aníbal por supuesto tenemos noticias que compartir con nuestra audiencia vamos junto a judí colexia quien está en la zona de limpio en la zona de villa madrid porque hubo una aprehensión o una demora importante de un ciudadano boliviano judí buen día buen día aníbal como te va saludos para todo el equipo y también la tele audiencia la mañana de cada día sí señor así como pueden ver ustedes están en pleno procedimiento acá en la oficina de la comisaría 47 villa madrid limpio están procediendo a contar la cantidad de dinero que se encontró en poder de un boliviano que descendió rápidamente de una unidad de transporte público de larga distancia que venía de concepción cuando vio que ingresó la policía para hacer el control de personas al menos eso es lo que no se especificaba el comisario juan ferreira que es el jefe de esta dependencia ya que acá en villa madrid hay un puesto que normalmente destinan al control exactamente y fue allí donde se dio esta situación y por ese motivo este boliviano terminó siendo el objetivo de esta verificación y finalmente se encontró toda esta cantidad de dinero que estaba mostrándole nuestro compañero Jackie Ferreira pero liado en un papel diario eso es lo que terminó también llamando la atención y es por ese motivo que se lo demoró y se está procediendo a la averiguación ahora de los antecedentes de esta persona el motivo de su venida a nuestro país y por qué trasladaba consigo esta cantidad de dinero y de esta manera que hasta el momento según lo que nos explicaban los intervinientes no estaba pudiendo detallar con objetividad hablamos con él hace instantes Aníbal con el boliviano se llama Brismar Medina de 47 años y dijo que él se dedica a la fabricación de colchones en Santa Cruz de la Sierra y que venía a nuestro país para la compra de máquinas que fabrican precisamente esos colchones y por eso traía esta cantidad de dinero consigo sin embargo según estábamos escuchando entró un poco en contradicciones con respecto al monto que trasladaba se está contando todavía al menos hasta el momento ¿cuánto dijo Judi? 47 millones de guaraníes pero están todavía contando y están procediendo ahora a hacerlo con los montos de baja denominación a ver Judi él dijo que traía consigo 47 millones él dijo que traía consigo 8 mil 500 dólares que los cambió en guaraníes allí en zona de Concepción sin embargo acá se está contando un montón menor no hay problema ¿verdad? 8 mil 500 dólares la norma te permite puedes traer hasta 9 mil 999 dólares puedes ingresar sin necesidad de declarar ante aduanas ¿verdad? el hecho lo más llamativo de todo esto es que él al ver la policía se lanza ¿verdad? de lo único así dijiste ¿no? exacto exacto vamos a apuntar a eso cuál es el motivo de la intervención porque no es que vos tenés dinero y te detienes nomás y ya sos sospechoso ¿verdad? no sino más bien acá lo que ocurrió según el comisario Juan Ferreira es que cuando ingresaron los uniformados a la unidad de transporte público para el control él descendió del colectivo y le preguntamos por qué hizo eso y dijo que supuestamente pensó que ya llegó a Asunción está la explicación que él da del por qué bajó repentinamente del colectivo sin embargo también ahí hay otro punto llamativo porque él dijo que no es la primera vez que viene a Paraguay que viene a Asunción a hacer estos tipos de compras entonces ¿cómo es posible que se haya confundido justo en el puesto de control de la policía? hay muchas cosas por responder acá es por ese el motivo que se está llevando a cabo el procedimiento está la gente del departamento contra el crimen organizado de la policía Interpol ya también está acá para hacer el cruce de información con los pares de Bolivia sí, claro hay que saber si tiene antecedente esta persona en su país se va a cruzar esa información y también está la gente delitos económicos y financieros para apoyar este trabajo que se desarrolla todavía aquí en la comisaría 47 Villa Madrid ahí le veo también al fiscal interviniente al fiscal de turno Rubén Moreno junto con sus asistentes filmando todo por supuesto hay que decir que él nos permitió el ingreso a la oficina para acompañar este procedimiento para transparentar es lo que nos decía muy importante también y nos daba algunos detalles sin embargo se entiende también que no nos puedan dar muchos datos porque está en curso todavía el procedimiento de inspección y verificación a nivel perfecto Judith vamos a estar en contacto en cualquier momento por aquí un poquito más adelante por supuesto cuando termine esta diligencia de parte de policías y fiscales gracias Judith a vos hasta luego hasta luego bueno bien temprano Mariano López nos reportaba de una triste noticia en el mercado central de abasto el fallecimiento de un trabajador en el interior de su local en el interior de un local de una frutería donde el hombre trabajaba murió electrocutado que más se puede decir Mariano acerca de esta lamentable historia si tenemos que digamos establecer responsabilidades en quien recae la responsabilidad fue gente de la ANDE fue gente de la municipalidad a inspeccionar como se encuentran las instalaciones que es lo que se va a hacer a partir de ahora una revisión general de todo el mercado central de abasto que más dijeron los permisionarios ya nos adelantaba que algunos están muy muy disconformes porque el sistema de electrificación es muy precario y que algunas columnas incluso emiten electricidad claro y la preocupación por sobre todas las cosas de estos trabajadores Aníbal a propósito Hugo Estela de 34 años quien falleció esta madrugada su cuerpo ya fue entregado a los familiares y estamos recorriendo nosotros el mercado de abasto donde encontramos este tipo de conexiones de instalaciones que es lo que pasa acá Aníbal mira te voy a mostrar acá con Héctor en imágenes esta es la infraestructura original que me vas a decir si pero allá se ve el que tiene foco entonces ¿sabe qué pasa Aníbal? estos focos ya no funcionan ya no anda o sea lo que proveyó por así decirlo el mercado como tal ya no funciona entonces los permisionarios se quedan totalmente a oscuras y tienen que ingeniarse doña para poder tener luz si oye ingenio ahora es porque eso no no lo imita por tu mueva no mo hay que tejiste y foco ahora lo echaron y cualquier enchufe miro y tirar directo para pescar y a mente y nada es peligroso es peligroso más vea por tu mueve y me ha o sea que con el cliente no hay que ver y la oscuridad me manda y leñe muerta ¿alguien vio mal a la culpable de aginar a la permisionaria o la administración o la administración y deber que la oscuridad en orden pero si te he visto no me acuerdo si te he cambiado la dirección pero otro cuando se ha un enemigo y mi amigo y veo pero no había ni no me no no ni no 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 ni no 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 unos cuantos más la oscuridad a la electa unos cuantos más hoy 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 tres cuatro o hoy hoy hay el electrocutado gracias 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 bueno entonces nada más como te decía Aníbal estamos recorriendo nosotros también recogiendo el testimonio de los permisionarios y esperate un ratito Me vas a decir, ¿y dónde está el administrador? ¿Qué dice la otra parte? Las autoridades. Todavía no vino. ¿Quién? Todavía no vino. Y las nueve, nueve y pasadito suele venir. Es que viene, me dijeron. ¿Quién? Es que viene, porque hoy es viernes. ¿Gente de la Andes? El administrador, me dijeron. No, el administrador Gerardo Benítez. El dueño de casa. Y aquí vamos a buscarlo nosotros a él. El dueño de casa. El dueño de casa, pues. Y sí. Algo jefe, pues. Y puede llegar cuando quiere. Le buscamos ya. Le buscamos ya. Pero hasta ahora no lo encontramos. O sea, fuimos a su oficina y le dijeron. Nueve y pasadito es que viene. ¿Esto a qué hora reportábamos, Mariano? Efectivamente. El suceso trágico. ¿A qué hora reportábamos? Nosotros llegamos acá a cinco y media de la mañana. Las seis entrábamos ya en vivo contigo. El hecho aparentemente ocurrió a la una de la mañana. Una situación en la que una persona perdió la vida. Y hay varias opciones para que el administrador no esté en el sitio. Que tiene un sueño muy profundo. Que no se enteró en horas de la madrugada. Lo que pasaba en las instalaciones que él administra. O lo otro, pensando en positivo. Que está buscando una solución definitiva para todo el sistema de electrificación del mercado de abasto. Ya no más. Y es lo que piden los permisionarios, ¿verdad? Que se pueda ver la forma. Porque, ¿qué es lo que implica si hay conexión eléctrica que está en mal estado, Aníbal? Uno, que le corra a la gente, que le dé toque, que hay incluso fallecimientos. Y después el tema de lo que pasó en el mercado, ¿cuál te acordás? Que nos decían las propias agentes de la municipalidad. Que conexiones eléctricas que chispean y todo lo demás hacen que inicien incendios. Claro, pero vos como administrador de un lugar de acceso público, tenés que velar para que las consecuencias no afecten tanto a tus locatarios o permisionarios como así también a tus visitantes, ¿verdad? Esa es tu responsabilidad. Claro, y como te digo, lo buscamos. No vino todavía y de hecho hay permisionarios que ni siquiera lo conocen. Saben que se cambió hace dos meses, pero el mismo aparentemente todavía no se hizo conocer, recorrer, charlar un poco con la gente. Bueno, perfecto, Mariano. Vamos a seguir buscándolo por ahí. Aparece un poquito más tarde cuando haya leído las redes sociales o haya escuchado la radio. Gracias, Mariano. Vale, señor. Hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, nosotros continuamos aquí en la mañana cadiga luego de este enlace con Mariano López. Estamos con Pavo para trasladarnos hasta el sur del país porque llegamos al fin de semana del carnaval. ¡Qué gusto! Mirá cómo baila nuestro... Vamos a encarnación, vamos a encarnación. Está prendido, está prendido. Justo ahora se puso tímido. Vamos a encarnación. Gente, hace una hora que estamos jugando con este boliche. Vamos a encarnación, vamos a encarnación. Támara que té, támara que té. Tiene delay la señal del... Bueno, vamos hasta Mariano, Pavo, porque mirá, ya sí, ya está bailando. Y me encanta porque ya está ahí en la zona del corpóreo de encarnación. Es el lugar donde todos se sacan la foto. Mirá, hace calorcito ya. Hola, Mariano. ¿Cómo estamos? Muy, pero muy buenos días, Pavo, Chiche y a todo el equipo de la mañana de cada día, a la teleaudiencia. Así es. En las letras corpóreas, yo amo a encarnación. Al ingresar desde Ruta 1, uno de los primeros lugares donde la gente para a sacarse algunas fotos y para mostrar y subir a los estados y contar que están en encarnación es justamente este lugar. Un lugar muy lindo en la costanera Avenida República del Paraguay. Por supuesto, las imágenes son únicas, ¿verdad? Sí. Más todavía en el atardecer, cuando está entrando el sol, este lugar es maravilloso. Y bueno, para la gente que tiene chicos, ahí tenemos toda la solución. Yo vine también hoy acompañada con mi bebé, él está jugando por ahí. A ver un poco. Así que buena opción. Sí, allá está caminando. Allá está. Allá se fue. Allá se fue el parque. Está ahí jugando también. Está echando, jugando, por supuesto. ¿Sabés qué? Me encanta, Mariano. Me encanta, Mariano, porque mostré. Hermoso, hermoso, Pavo. Claro. Sí. Mostrás cómo puede ser un ambiente súper familiar. Niñas hermosas. Sí, para vos que tenés tres niñas hermosas también, puedes venir a disfrutar. Hay opciones para toda la familia. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Que Encarnación ofrece opciones para toda la familia, para los amigos, para la gente que quiera venir a disfrutar del verano aquí en la Perla del Sur. Tiene muchísimas opciones. Y voy a empezar a hablarles de los eventos que vamos a tener los próximos días, porque mucha gente estaba preguntando, bueno, ¿qué pasó con el tema de carnaval, verdad? Hay o no hay carnaval. Hay o no hay carnaval. Pero por cuestiones que la organización decidió conveniente postergar el evento y pasar para otra fecha. Pero esto yo creo que vino espectacular, porque al final de tener una sola noche de carnaval, vamos a tener tres noches de carnaval. Y les voy contando porque el lunes cuando hablábamos con Belén Pereira, que es justamente una de las voceras de una de las comparsas del evento, nos decía, se decidió postergar, pasar a otra fecha, pero vamos a tener muchísimas sorpresas, nos decía, porque muchos grupos internacionales van a estar presentes en la fiesta de carnaval. Y bueno, les quiero ir contando que para el sábado 19 de febrero, que sería justamente el día que arranca estas noches de carnaval, estaría Terra Zamba, un grupo súper fabuloso que nos hace bailar a todos un clásico. Y bueno, también para la noche del sábado 26 de febrero, va a estar Armandinho, que también es un reconocido artista internacional. Y se estarían cerrando estas noches de carnaval el 5 de marzo con el concierto de Los Pericos. Y a todo eso, por supuesto, súmenle las figuras hermosas del carnaval, el show espectacular que nos brindan siempre todas las comparsas y la diversión asegurada, por supuesto, como cada noche de carnaval en el Zambódromo. Así que tienen que ir anotando en su agenda esas tres fechas para venir y disfrutar de estas noches de carnaval, que realmente van a estar muy lindas. Y bueno, y de por ahí sí hay gente que dice, no, a mí no me gusta tanto irme a la fiesta, no me gusta lo que es la movida nocturna, tengo chicos, no puedo salir, no sé con quién les voy a dejar si me voy de vacaciones a Encarnación. No hay problema, porque les quiero mostrar ahora un material de un lugar, pero hermoso, en contacto con la naturaleza. Para la gente que quiera un poco más de adrenalina y contacto con la naturaleza en este lugar, van a conseguir eso, porque les vamos a mostrar la bici tirolesa del Paraná. Así que un lugar hermoso, donde podés ir a subirte, a tomarte unas buenas imágenes con tu bici en el aire prácticamente. Un atractivo muy interesante que nos ofrecen también los amigos del distrito de San Cosme y Damián. Está cerquita, unos minutos de encarnación, así que les presento este material para que quieran ir también a este lugar. Es un emprendimiento que surge a raíz de la idea de dos jóvenes que decidimos apostar por el desarrollo de nuestra comunidad. Como sabemos, la ciudad de San Cosme y Damián es identificado como una zona turística. Entonces, qué mejor manera que ofrecerle a los visitantes una opción más en el momento de elegir venir a San Cosme, para que puedan tener también, aparte de todos los atractivos, los servicios que ya tenemos, también poder contar con un emprendimiento enfocado a lo que es turismo-aventura, como lo es la Bici Tirolesa. Contame sobre la Bici Tirolesa. ¿Cuántos metros de recorrido tengo de esta torre hasta la otra torre? Te comento, la Bici Tirolesa hace un recorrido de 220 metros sobre orillas del río Paraná. Tenemos dos torres que van trabajando, en ambas torres tenemos dos muchachos y lo que hacen es constantemente estar guiando a los usuarios. El recorrido conecta netamente con la playa municipal, así que en medio de todo este recorrido, ustedes, las personas pueden disfrutar de lo hermoso que es nuestro río Paraná. Pueden ir sacándose fotos, selfies, es totalmente diferente a lo que es una tirolesa convencional. Optamos por esto por querer innovar. Y si nos ponemos a googlear, a buscar, van a ver que es prácticamente la primera de este tipo a nivel país. Bueno, ¿qué les parece esta opción en San Cosme y Damián? Un atractivo fabuloso y como decía justamente, una de las bicis Tirolesas únicas de Paraguay no hay, una con esa infraestructura prácticamente, y es un lugar hermoso para disfrutar, para ir a pasarla bien, a tomarse lindas fotos y para ver un poco qué tal estamos con el vértigo, ¿verdad? Me subiría, ¿verdad? Pero quisiera que llegue rápido a la otra punta para que no haya muchos inconvenientes, porque me va a dar un poquito de miedo, pero me animo a subir. ¿Ustedes qué dicen? Pau, Chiche, los chicos ahí se animan a subir. Sí o sí. Ahora, me gustaría estar del lado delantero porque vi que la otra persona tiene que pedalear en sentido contrario para poder movilizar. ¿Verdad cómo es? Tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿eh? Uno hacia un lado y otro pedalea hacia el otro. Claro, el de adelante pedalea como la bici, y el que está atrás sentado de espalda, el otro tiene que hacerlo al revés, en el sentido contrario, entonces va siguiendo el mismo trayecto. Pero está buenísimo, ahí estamos observando, ¿ves? El de adelante va para el sentido normal y el que está del otro lado, y el que está de espalda, entonces tiene que pedalear al revés. Ahora, lindo, novedoso, interesante para poder hacer este tipo de actividades para los que van a pasar las vacaciones en este mes de febrero por encarnación. Sí, realmente es una actividad muy novedosa, linda. Lo lindo también es que queda por ahí, si vienen desde Asunción, les queda de paso, ya pueden hacer una primera parada por ahí. Después pueden parar por Carmen del Paraná, que también tiene playas hermosas. Prácticamente todos los distritos tienen un atractivo para ofrecer al turista, tienen la opción de hospedarse en los distritos, con hospedajes súper económicos, accesibles, con un servicio excelente. Así que yo creo que no hay excusa para venir a disfrutar de ya el último mes de verano aquí en el sur del país. Sí, y aprovechar el carnaval y todas las fiestas que se van a estar llevando a cabo. Este fin de que por lo que vemos, María, en el clima está fantástico, está ideal, lindo solcito para empezar a tomar sol y empezar a disfrutar del verano en el fin de semana. Claro, que sí que siempre nos ofrece lo mejor encarnación. Así que muchísimas gracias, María. Mejor imposible. Claro, mejor imposible, ¿cierto? Mejor imposible el clima. Está espectacular. El sol radiante, súper lindo. Mucha gente seguramente ya estará trotando, haciendo ejercicio. Otros ya estarán en la playa disfrutando. Otros estarán haciendo sus compras por el circuito, porque acá hay de todo. Así que nuevamente la invitación para que todos vengan a disfrutar de encarnación. Les esperamos pronto. Bueno, nos volvemos a encontrar en un próximo contacto. El lunes sí, Marian, ¿eh? Te esperamos con el resumen de todo lo que pasó por encarnación. Por supuesto, claro. Gracias, gracias, Marian. Besito. Bueno, nosotros 8 y 36 nos preparamos ya para presentar porque es un bloqueo horario. Tenemos mucho contenido todavía en el programa del día de hoy, viernes. Acá estamos preparando la cocina enseguida. Estamos con Freddy Almiró porque tenemos una noticia importante que nos va a presentar ya Aníbal Espínala. El presidente de la República está recorriendo la zona del puente que unirá a Asunción con el Chaco paraguayo, con la zona de la ex Chaco I. Estuvo verificando las obras y fue encarado por los distintos medios de comunicación no para hablar de lo que se está construyendo, sino para hablar de política. En este sentido, fue consultado sobre el eventual juicio político a la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones. En este sentido, el mandatario dijo que los hechos deben hablar que el lunes se va a reunir con integrantes de la bancada de diputados y de senadores de su movimiento, con lo lado Añetete, para definir el tema. Al mismo tiempo, aclaraba que el encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar, fue junto a él al Palacio de López al solo efecto de informarle que el nuevo embajador norteamericano anticipa su llegada a Paraguay va a ser días antes de que culmine el mes de febrero. Sin embargo, hay que recordar que esa reunión con el diplomático norteamericano duró un poco más de dos horas. Bueno, pero, ¿qué es lo que decía el presidente de la República hace minutos, nada más, en la zona del puente Héroes del Chaco? Aquel inocente, por más que todos pensemos que sea culpable, si es inocente, es inocente, sí que el culpable, por más que todos piensen que es inocente, si es culpable, es culpable. O sea, que acá tienen que hablar los hechos. Cuanto más contaminemos este proceso, se va a deslegitimar. Entonces, acá vamos a ver seguramente los hechos y los hechos van a hablar por sí solos. Los hechos no nos podemos ocultar. Los hechos son los hechos y sobre los hechos. Piden una voz de mando al diputado del oficialismo para definir. Yo voy a escuchar todo el proceso y reitero, yo no quiero contaminar con la política, con el proceso electoral y debilitar. No, una crisis tiene que servir para fortalecer la institucionalidad en la República. Entonces, que hablen los hechos. ¿Por qué se retrocede finalmente en esta decisión, presidente, cuando se habla? ¿Por qué asumir que se retrocede? Eso es lo que nos gusta hablar contigo. ¿Por qué se retrocede? Y la fuerza de los hechos que hablen. Hay elementos que hay y nadie puede ocultar. Cuando haya elementos, si hay, hay. Y si no, no hay. Presidente, ¿habrá reunión este lunes de bancada? Van a ver, me informé que va a haber reunión de bancada con la ausencia del vicepresidente y del presidente. El vicepresidente mencionaba que iba a hablar con usted acerca del cambio de la fiscal general. ¿Le parece que el tiempo del cambio... Todavía, todavía no... No hablaron, presidente. Todavía no hablaron. Ahora, presidente, lo ha hablado con el representante de esta unión Paraguay. ¿De qué hablaron particularmente? De la venida del nuevo embajador. Muchas gracias. Bueno, la venida del nuevo embajador es el tema conversado con Joe Salazar. Según el presidente de la República, repito esto, para hablar de eso en poco más de dos horas de reunión, hay que ver qué es lo que... Hay que esperar y para saber lo que verdaderamente se conversó en aquella reunión. Bueno, 8 y 48. Enseguida estamos con más noticias e informaciones. Ahora sí, ya estamos con el número uno de la cocina en Paraguay. El único, el inigualable. Y es así porque no hay otro cocinero en este programa. Él es Freddy Almirón. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Chiche? La hermosa es la audiencia como siempre. Hoy cocinamos con... Upisa. Algo que Chiche ve y se pone pero contento. Upisa. Chiche ve chorizo. Sobre todo las toscanas. Y se vuelve loco. Es una delicia. Vamos a hacer unos calzones toscanos realmente de otro planeta. Yo adelanté un poquito y ya tengo la masa aquí fermentando. Ya hicimos el otro día la masa de las pizzas. ¿Te acuerdas que hicimos? Bueno, la misma, la misma, pero vamos a darle un toque diferente. Tenemos los vegetales y en este caso vamos a utilizar las prontas toscanas de fina hierba. Vamos a utilizar esto como si fuese la carne molida en nuestra preparación. Porque recordemos que las prontas toscanas son 100% crudos el chorizo. Hay que tener una precocción de repente como otros tipos de chorizas. Es verdad, hay que hacerlo y bueno, disfrutar la parrilla por ejemplo para este fin de semana es un golazo de mega cancha de upis. Ahora veo los ingredientes. Miren cómo vino con la proporción. Hoy está, Almirón está con todo. Me encanta. Todo lo que tiene que ver con el menú del día de hoy para poder comer rico, delicioso y saludable. Como corresponde. Como corresponde. Esto es rápido, ¿no? Te veo comiendo esto en una playa de Brasil, por ejemplo. El fin de semana sí será. ¿Verdad que sí? Gracias, papá. Voy a cambiar el milo Kenchi por esto. Tenemos una foto a ver de Freddy Freddy cocinando el miércoles, a ver. No. Carly. ¿Qué te pasó por la cabeza, literal? La maquinita de cortar el pelo. Sí. ¿Pero fue una decisión de tu mujer o tuya? No, yo siempre me corto en verano porque tengo el cuero cabelludo muy sensible. Verano, ahora es ese, pero... Se nota que mi cuero cabelludo no es sensible. No, y la copia, las gorras, con el calor, ese me lastima un poco la cabeza. Le queda bastante bien. Yo sé, papá, una especie de la roca pero versión mejorada. ¿Vos sos el actor de la roca? Sí, pero versión mejorada. Sí, me vas a acordar, el bíndice, el trucho ese que... El antes. Papá, sí, ya está. La roca. Lápido y fulioso. Lápido y fulioso. El antes de la roca. Sí, ya hubo uno manejando una camioneta en la publicidad porque yo no puedo hacer. La roca. La roca, sí. La roca. ¿Qué haces, Juliano? Juliano, ¿qué estás preparando ahí detrás de Paola? Está preparando, oye, puede participar la gente, porque Juliano está tirando lo que se viene en nuestras redes sociales. La caña, veo lo que están haciendo. Mirá, mirá, mirá. Ahí están armando la carpeta que se llama Freya Almirón. Mirá, mirá. Ahí está, la carpeta Freya Almirón, señores. Me parece a Carlos Troche. Esperá, esperá, lo puedo sacar. Lo tengo barba. Ahí, ah, no. Ponélo, ¿cómo es? Ahí está. El doctor malito de nuestra transmisión. Y te quedá bien, te ves a pintarte más en la cabeza. No, ahí ya está, el propio chormo está rápido. Pero bueno, así ya cocinamos, que es lo importante que estamos por acá. Bueno, nos vamos a ir a la pausa entonces. Pausa. Pausa. Enseguida les decimos, señores y señores, cómo pueden hacer para participar del programa del día de hoy. Quédense con nosotros. Explosiva Cocina Hoy, aquí, en la mañana de cada día con Freddy Almirón. para no fallarte, sin embargo, te pido disculpas, lo siento, por no comunicarme, entiéndeme, vivo en tu presencia, búscame, no te lo logras. Feliz amanezco. Perdón, 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 perdón. Yo sí que perdón, yo sí que perdón, perdón. Perdón, 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 ahí está. Bueno, volvimos, volvimos con la cocina, ya estamos acá con Freddy en esta hora de la mañana, en este lindo viernes. Freddy, ¿cómo se llamaba nuestra receta? Calzones tocanas, exactamente. Ah, perfecto, perfecto. Ya tengo adelantado bastante en cuanto a la masa, en cuanto a los vegetales, pero acá te quiero mostrar cómo vamos a cocinar esto. Como te decía, mi querida Paola, estos embutidos, estos chorizos, por lo tanto, estos canados pizzas son 100% de carne de cerdo crudo, o sea, no tienen una precocción de repente como otro tipo de embutido. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a retirar, ¿verdad? Vamos a separar cada uno, ahí está. Y a su vez, lo bueno de esto ya viene condimentado, no hace falta haber ningún tipo de especia, ¿verdad? Abrimos. Ah, abrís. Claro, retiramos, ¿verdad? Este pequeño envoltorio, aquí, y eso después lo vamos a volver a picar. Entonces, de esta misma carne podés hacer una empanada, bueno, yo pongo una cuestión de practicidad y de tiempo a unos calzones, pero si vos tenés un poquito más de tiempo, podés hacer unas empanadas rellenas de las prontas tocanas que son una locura, son súper deliciosos. Mirá, entonces, vos no lo utilizás así y nos está dando la parte versátil de esta presentación. Claro, porque de repente, qué sé yo, de si chorizo, bueno, a la parrilla nomás, sin embargo, pues en este caso las prontas toscanas vendrían a ser como una molida de la carne, del cerdo y podés aprovecharlo prácticamente para todo, para hacer un ragú, para hacer alguna boloñesa. Pero esto se puede usar solamente con esta pronta toscana porque las otras están precocidas. Exacto, las otras se te van a inflar un poquito, en este caso no porque son carnes 100% de... Cruda. Cerdo crudo, exactamente. Bueno, vamos a ir colocando acá, uno al lado del otro y vamos a ir, ahí, lo más chiquitito posible, ¿eh? Ahí, como si fuese picado a cuchillo, ¿eh? Claro. Ahí una carne... Se puede desmenuzar mejor también. Claro, ahí va. Mientras va tomando un poco de temperatura, perfecto. Vamos ahí, aceitito, ya calentito y que haga así que tanto nos gusta. Ahí le cocinamos. Exactamente, lo vamos a dejar acá, que empiece a cocinarse, que empiece a dorarse, una vez que esté doradito, como te decía, no le agregues nada de sal, no le agregues nada de especias, porque en este caso, aparte de que ya está condimentado el chori, este es una fina hierba, ya tiene un mix de hierba seleccionada justamente para realzar más aún el sabor de nuestros calzones, querida Pau. Me encanta. Ahí está. O sea que la parte de condimentar, por ejemplo, ya te ahorraste el tiempo. Todo. Mira, ni agregando los vegetales le vamos a poner el sal. Esto así, solito. Por otra parte, mira la masa que está ahí fermentando, está gasificando, sí, está dando un punto realmente óptimo. La vamos a dejar un chiquito más, puedes hacerlo tipo empanada, puedes hacerlo encuadrado, puedes hacerlo como vos realmente lo prefieres. Una pregunta, ¿cómo sabes cuándo ya está al máximo la levadura de tu masa? Y siempre se recomienda por lo menos como mínimo 25 a 35 minutos de fermentación, ¿verdad? Nunca hay un máximo, siempre va a generar gasificación, va a chicarse, va a crecer, o sea, va a estar activa siempre la levadura que es normal, ¿verdad? Pero cuando sabemos que ya comenzó a generar esa gasificación, hay dos razones, una, ¿verdad? Es cuando vos ves esa miga de repente ya de pan dentro de la masa. Otra es cuando ya puedes manipularlo de repente cuando vos le estiras, la apretas y esta no vuelve a su punto. Cuando vos apretas y esta se vuelve a contraer, quiere decir que la masa todavía está como que necesita su espacio. Es como te dice la lapa, te dice quiero estar sola. Y vos tenés el respetado si no hay problema. Jodido. Ah, ok. Bueno, acá tenemos el choriz que empieza a tostarse, empieza a tener ese color magnífico. Cuanto más chiquito pique, mejor. Exactamente. Ahí está. Bueno, y ahí vamos. Vamos a abrir un poco en el medio, vamos a agregar una cebolla más que suficiente, una zanahoria, un locote verde, todo picado, un tomate, un tomate grande, exactamente. El tomate le va a aportar muchísimo jugo también a nuestra preparación. Ahí va. Ya huele rico, ¿eh? Sí. Vamos a ponerle pimentón para verlo en colorcito y, por supuesto, ya es viernes, alguna excusa para abrir una espumante o lo que sea. Vamos a poner un poquito de picante. Ahí está. Correcto. Vamos a dejarlo ahí que haga su trabajo el calor, mientras que voy a trabajar en este lado, mi querida. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Porque voy a comenzar a estirar la masa. Como te decía, ya depende de vos como quieras hacerlo, si querés hacerlo en forma redondeada, si querés hacerlo en forma tipo empanada, ¿verdad? Voy a estirar un poco la masa, ahí, un poco por acá. La parte divertida está. Sí. Ahí está. Se depende también cuánto tiempo tarde si es verano o invierno. Sí. ¿Verdad? Totalmente. En verano. En un ratito. Apenas de todo ya está gigante tu masa. Sí. En invierno hay como que después esta. Ahí está. ¿Verdad que tiene la masa? Sí, qué bien. Estirándola y voy a hacer en este caso un círculo bien bonito. Ah, y circular la vas a hacer. Porque vamos a hacer una empanada, una empanada gigante. Ah, ok. Claro. El clásico. El clásico. Lo vas a hacer. Ahí. Eso. Ahí. Hay que tenerme saba este importante libre. Yo creo que abusé con el tamaño de la masa. Es un poco grande ya, pero no importa. Bien, está bien. Es viernes, somos mucho acá. No sé cuántos somos. Conos cuantos. Ahí va. Correcto. Masa lista. Importante es ya tener la masa dentro de la bandeja, ¿verdad? No es que hace todo tu masa y después querés mover, pues a veces te va a romper. Acá ya tenés buena. Ahí está. Eso. Mientras esperamos. Ahí. Vamos a esperar al resto de los ingredientes que están cocinando. O sea, ¿cómo te decía? ¿Qué hora? Sí. Ya tenemos tiempo, son las 9 y 3 recién. Sí, de hecho. Así que, super. Acá siempre presentamos recetas que puedan hacerse así rápidamente con cosas que tenés en la casa, que no sean demasiado complicadas, que pueda ser una persona que de repente... Sacamos el ciervo de la heladera. Justo ahí, ¿verdad? Bueno, que justamente no implique un gasto demasiado grande ni demasiada inversión de tiempo, ¿verdad? Que puedan hacer todos. Sobre todo si se puede hacer en familia, luego mejor. Que ayuden los chicos, todos. Totalmente. Bueno, vamos a ir agregando. Mira lo que es. Eso. Ahí está. Vamos a ir rellenando. Si hay un excedente de masa, lo retiramos, no pasa nada. Ok. Pero tenés que poner... Para cerrarle, le pones huevo, mojado... No hace falta porque la masa, mi masa por sí ya es bastante húmeda. Ah, mira un poco. Ahí está. Le puedes... Al quitar del horno, lo que voy a hacer en vez de ponerle huevo es pasarle con aceite. Ah, mira. El aceite le da un brillo y le da también un saborcito. Al sacar del horno. Al sacar. O sea que no es que le vas a poner antes el huevo para que le dore. Al sacar, le agrego aceite de oliva y le da así como un toquecito diferente. Perfecto. Cubrimos. Ahí está. Ah, súper bien quedó el tamaño al final. Un poquito grande pero no importa. Vamos a hacerle unos repulgues un poquito más grandes. Ahí va. Uno, dos, tres. Ese le puede hacer rellenos de repulgues. De repulgues te da lo papá. Mira, aquí el repulgues. Tengo contenedor nomás. Ahí está. Mira lo que es. Bueno, esto lo vamos a mandar rápidamente al horno y después como te decía, al sacar le vamos a poner aceite de oliva para darle un poquito más de sabor. Facilito y en diez minutos ya está listo. Muy bien, muy bien. Bueno, al horno entonces mientras nosotros vamos con más mensajes aquí en la mañana de cada día que tenemos muchísimas informaciones, la verdad. Así que bueno, vamos a eso, por favor. Bien, señores, hablemos por supuesto de nuestros grandes amigos. Bueno, y vamos a hablar de este material que se hizo viral. La abuelita, vos sabés que hace un ratito justamente me mandaron el video de la abuelita que se volvió viral y es muy tierna, es muy, se la ve como muy querible, ¿verdad? Vamos a hablar de doña Paula Castillo que es una abuelita de 97 años que se volvió viral. Luego de que sus nietas del corazón publicarán un video en el que ella aparece bailando alegremente. A pesar de su avanzada edad nos enseña a enfrentar los rigores del pasado de los años destacándose por sacar los pasos prohibidos. Mi vida. No solo se deja llevar por los ritmos retro, también mueve el esqueleto al son de la polca paraguaya. Ella es oriunda de Pedro Juan Caballero, se asentó en el barrio Roberto L. Petit en donde vio partir hasta el último familiar, su propio hijo. Así quedó completamente sola, pero con el tiempo se ganó nietos del corazón y fue precisamente una de ellas la que la hizo famosa e impulsa a una campaña solidaria para ayudar a la anciana. Quienes desean atención, quienes desean colaborar con doña Paula, pueden hacerlo comunicándose al 0971-537-350. Te repito, 537-350. Ahí puedes ver también en pantalla para colaborar con doña Paula, que realmente es una luchadora y nos enseña el espíritu que hay que tener a pesar de las cosas que nos pueden estar pasando. Ella está absolutamente sola, ya hoy por hoy, ya partieron todos sus familiares, inclusive su hijo, ¿verdad? y ahora tiene solamente nietas del corazón que le ayudan económicamente porque obviamente con esta avanzada edad no puede más trabajar, está en una situación especial, pero bueno, por lo menos las nietas del corazón están. ¿Venimos a visitar para bailar? ¿Vas a bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Y qué bailas? Bailo tango. Tango. Y polca. Polca. ¿Polca paraguaya? No, brasilero. Ah, brasilero. No, brasilero. ¿Oriunda de Pedro Juan Caballero? Soy. ¿De ahí? Soy. ¿Y hace cuánto que viniste a Asunción? En 1955 vine. ¿Hace mucho ya? 80 años. 80 años. ¿Y nunca más te fuiste a Pedro Juan? No. No me esquema. Vinimos todos acá de mudanza entre enfermedad, mano, pues te enseño. Vígas el reporteño. ¿No? Afuera, afuera. 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 Perdón, perdón. Afuera. Perdón, perdón. ¿Qué club? ¿Qué club? Olimpia. Olimpia. Tricampeón de América. Olimpia. Llega no, Olimpia. Llega no. Y va a ganar siempre. Va a ganar siempre. Sí. Pues yo soy cerrista. ¿Vos sos cerrista? Sí, soy cerrista. Abuela. Inebo, Ine. No. Porque ese cerrista. Todo demasiado linda, abuela. ¿Son lindos? No, vos sos lindas. ¿Yo? Sí. De esa porana. Ay, esa por ahí te digo. Es bueno. Oje, esa porana. Ah, esa porana. Sí, esa porana. Es bueno. Sí. Acero esa porana. Sí, sí. Ni porana, ni bueno, ni yo qué. Ay, abuela. Ni simpático. Con la sombra, usted te va a coger una bella. Y lástima que sos cerrista. Ay, bueno, todos tenemos defectos. Todos tenemos que tener un poco. Sí. Bueno. Te quiero mucho ya yo, abuela. Y bueno, tener que venir a visitarme. No solo ahora, siempre tener que venir a visitarme. Ay. Tenía que haber un furcio, sí o sí. Bueno, después de estas cosas que pasan en el corte, cosas así, vamos a agradecer a mi ropa y a mis calzados. Quiero agradecer hoy estos calzados de Visano, buenísimos. Son específicamente de Bazar, la marca Visano, que obviamente está representada también por Bazar. Mirá qué lindos que son. Bueno, ahí tiene también hasta la pulserita. Este color que me encanta, es el verde que se usa. Ese verde manzana, súper de moda. Me encanta porque es altísimo, pero es re cómodo. Le cuento a gente que esté, lo tengo puesto así desde el inicio del programa. Horas así, súper, súper cómodo. Como para bailar un viernes a la noche a full. Sí me da el cuero. Bueno, yo le voy a agradecer también a mi ropita hermosa de hoy. Cintia Carolina CDM. Mirá lo que es este palazo. Me encanta. Tiene acá un fruncidito, un detalle del cinto, que vas a hacer los moñitos también. Esta blusita que le va re bien. Me encanta. Mirá el diseño. Súper lindo, que en realidad es súper versátil. También lo puedes usar si querés con un jean inclusive. Así que, bueno, muchas gracias a Cintia Carolina por este look de hoy. Súper cómodo, bien viernes, con onda y bien alegre. Divertido. Me encantan las motas. Y encima blanco y neve. Súper bien. Gracias, Cintia Carolina CDM. Síguenle en Instagram. Van a ver todas las opciones que tiene y envíos a todo el país. Antes de seguir y ir a la cocina, son las 9 y 12. Quiero mostrarles solamente estas imágenes. Carlitos, mostrame, por favor. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. ¿Ven? ¿Ubican? ¿Cambión de qué es? Está. Señores, ya hay solución frente al colegio. ¡Vamos! Buena denuncia, ¿eh? ¡Qué grande! De la mañana de cada día. ¡Vamos todavía! ¡Hola, profesor! Ayudamos a las instituciones educativas en la mañana de cada día. Bien ahí la SAP. Bien ahí. Les entretenemos, les informamos y les ayudamos. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! Increíble. Bien, gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Por eso siempre digo, más entretenimiento, información y consejos. Sí, sí, sí. Tal cual. A ver, bueno, ¿qué tenemos acá, Pao, Aníbal? Edwin. ¡Regalos! ¡Regalos! El lunes vamos a estar regalones porque es el día de los enamorados. Che, ¿qué es lo que voy a hacer con mi desayuno? A mí me han enamorado también, ¿eh? Yo pensaba hacer mi desayuno sorpresa el lunes, no voy a estar en el desayuno. No va a estar. Ahora, mira lo que tenemos acá. Esto para hacer, por ejemplo, una sorpresa a esa persona especial. O de repente hasta, no sé, una pedida de matrimonio, cosas así. Sí, hay que aprovechar. Se usa, se usa. Entonces ahorras dos regalos porque va a ser tu aniversario y tú díganlos enamorados. Inclusive acá le podés escribir algo. Así te tiro la idea. Le escribís algo. Fulanita o Fulanito. I love you. Bueno, esto está ya disponible en las redes sociales. Vamos a mostrar esto, Pau. Mira, en lo que es el Instagram vamos con estos regalos que están acá en la mesa. Que ya lo estábamos mostrando. Por fin se dio bien a Nígola en la foto. Gracias, Casa Florida. Casa Florida está entregando esto el lunes. Ahora, escuchen la temática. En los comentarios del Instagram de la mañana de cada día tienen que arrobar a su enamorado y dejar los tres últimos números del cédulo y contarnos cómo le conociste al amor de tu vida. Solamente eso te pedimos. La arrobas a tu enamorado y cómo le conociste al amor de tu vida. Y Casa Florida te da estos regalos espectaculares que son los emojis sumamente simpáticos y lindos y tiernos. Después, en el Facebook de la mañana de cada día, en los comentarios tenés que etiquetarla a tu enamorado, dejar los tres últimos números del cédulo y contar una linda anécdota con el amor de tu vida. Es muy fácil, así que esto ya es regalos de Botica Mágica, que es en este caso que ya estamos mostrando en pantalla, que es esta imagen. Así que gracias a Botica Mágica también. Bueno, esto es lunes. El lunes, entonces, los regalos de Casa Florida y también los regalos de Botica Mágica para celebrar ese Día de los Enamorados y preparar una linda sorpresa. Sí, 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 aprovechamos. Bueno, le quiero mandar un saludo grande porque está viendo el programa Mariela Escalante. Muchísimas gracias, Mariela Escalante. Gracias por la ayuda, por supuesto, a los áreas también, a los áreas son muy grandes, están viendo a todos ahí. Así que a los áreas son muy grandes. Gracias, gracias, gracias por la buena onda siempre. Bueno, tenemos menú, mantése. Sí, sí, sí. No sabés lo que es esto. Pero vos receta al aire. Pero está un gran calzón. Sí, papá. Vamos a la receta. Bueno, calzones toscanas. 300 gramos de harina triple cero, una cebolla, un locote verde, dos tomates, dos paquetes de fruta toscano pizza, una zanahoria, 10 gramos de levadura, un huevo. Qué bueno está, de verdad. Qué buena obra. Es el casa para todos. Felicitaciones porque el menú está increíble. Gracias, muy amable, mi amigo. Esto ya es un calzón largo. Sí, papá. Más largo que tu pantalón. Vos, señor. El calzón de chiche. La empanadita de yaca, dicen que él come así mucho, entonces para él es chiquitito. Un bocado. Un bocado. De una, dos. Impresionante. ¿Cortineamos? Sí, sí, sí. Vamos a cortinear. Pero antes vamos a avisar que el lunes vos te vayas a vacaciones, compadre. ¡Vamos a vacaciones! ¡Vamos, compadre! ¡Bien! ¡Qué suerte! ¡Una semana! ¡Ahora sí! Que te diviertas, chiche. Ahora van a disfrutar el programa. ¿Por qué me he pegado así de pinchado? Yo voy a estar acá, te prometo. Y lo hago público, voy a llegar para tu casamiento. Yo vuelvo el sábado 19. No va a llegar. El sábado 19 llego. Ese es. El sábado 19 llego. Este dolió, eh. Y promesa que voy a estar ahí. Tengo dos, paralelamente a tu casamiento, tengo dos compromisos. Por uno, por otro. Estás realizando otro acontecimiento. No, no, no. Lo que pasa es que tengo cosas más importantes. No, no. Esperá. Uno es. No te creas tan importante. Porque tenemos el traslado. ¿Por qué digo dos compromisos? Porque tengo el traslado de Edwin con María José. Ah. Y tengo también un compromiso muy importante con otro compañero del programa que va a estar quedándose en un lugar para disfrutar el fin de ese congreso. Tienen que abrir la puerta. Ah, bueno, eh. Por eso me da más motivos. Porque el traslado no manejaba. Es el tener chofer que maneja el auto. Y la llave, por dejarme a mí. No, no. Déjale ya. Porque tiene que esperar que venga. ¿Eh? Yo quería llevar. Ah, sí, sí. Qué mal tipos son. Voy a llegar. Bueno. Tengo ahí. Vuelvo a mi... Bueno, después de casarme. La última vez que me llevaste en un auto antiguo, terminé empujando el auto. Eso nomás te quiere. Lunes 21 estoy de vuelta. Pero, por supuesto que el programa va a tener a cargo a todo este gran equipo que es brutal, ¿eh? Pero ojo. Después van cayendo. ¿Alguien tiene previa de casamiento? Sí. Y una princesa empieza clases. Las dos. Ah, las dos ya empieza. Sí, sí, sí. Empezamos el 16. El miércoles yo voy a estar un poquito más tarde. Ajá. Y después también se va de vaca... O sea, sí. ¿Enganchándose? Sí, ya enganchamos. Vamos. Hay una cosa que cerraró... Todo. Bueno, bien, bien. Vamos allá. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.